En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con un fea de modos él te mandará si no llegas pronto a la chismear Ya llegó la hora que más nos encanta Viene pa' darle sabor a tu vida Échame un habla dando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean hermanas, hermanos, hermanes Señoras, señores, señoras Oigan, bienvenidos sean hermanitas a este programa que se llama En Shock Y que transmitimos todos los días a través de YouTube en Productora 69 Y en Facebook a través de nuestra página oficial de En Shock TV Bienvenidos sean absolutamente todos Y el día de hoy vamos a hablar, oigan, de lo que se ha hablado durante tantos años Tantos años y siempre haciéndole al tarugo creyendo quien quiere creer No creyendo quien no quiere creer Bueno, de los fraudes de varias empresas Entre ellas Telemundo El escandalazo que hay con Tali García Lo vamos a platicar aquí También, hermanitas, hablaremos de Ana Bárbara Casi no hemos tocado ese tema Pero el día de hoy lo tocaremos Porque mientras todo mundo anda en el escándalo Todo mundo le anda echando frijoles a ella, al marido Y los hijos se pelean todos contra todos Y el hermano y todo Bueno, pues Ana Bárbara dijo Ay, mientras hacen todo eso Yo voy a hacer algo más divertido y más interesante con mi marido Les vamos a decir qué fue lo que hizo Y por si fuera poco, hermanas Ventas, ventas, ventas Les vamos a contar quién anda vendiendo De todo, de todo, de todo No es la gaviota Ahora es otra Otras Ahorita les vamos a contar de qué se trata No se muevan, va a estar muy bueno el programa, hermanitas Pero antes, por favor, suscríbanse a todos nuestros canales Denos un like Y bueno, no se pierdan este programa Por supuesto, con la presencia de Felipe Cruz El Fili Fili, ¿cómo estás? ¡Bravo! ¡Hola, mi George! ¡Hola, hola! Es un gusto saludarte Hola, productora Muchísimas gracias también Por acompañarnos Como todos los días Bienvenidos sean A este canal Que se llama Productora 69 Y a nuestro programa estrella Que se llama En Shock Oigan, si No, no somos nosotros los de las ventas Porque ya dijeron también Ah, pues seguramente serán ustedes No, mi York No, no, no Tampoco somos ni tú ni yo Aunque digo ganas No nos faltan La verdad es que no Pero bueno, ya les platicaremos todo En un momento Pero si tenemos ventas también Ah, bueno, sí Por cierto Si quieren ustedes algún producto De los que tenemos en nuestra página De productora 69.com Entren Es muy sencillo Solo le ponen ahí en su buscador Productora 69.com Le dan enter Y les va a aparecer nuestra página En donde Además viene información del curso, mi York El próximo que se va a llevar a cabo En el mes de abril En pleno calorón Vamos a estar en nuestro curso Pónganse un ventilador Su aire acondicionado Y no pasa absolutamente nada Ahí viene la información Pero también viene Todo nuestro catálogo de productos Que incluyen Uy, mi York Mira, tenemos desde gorras Playeras Han llegado los que pedimos Por cierto, Filipe Ay, qué buena onda Mira nada más Sí Qué padre, mi York Y todos ellos Traen las frases Obviamente Las frases de productora 69 Mira la bonitilla Bonitilla El barriendo Échenme alcohol Vuelve a tus carnes Lista Con salsa Con salsa Todas, todas, todas Todas Las amigas son enemigas Vienen todas, mi York Ahí está Y por Ay, mira esa foto Qué bonita con el Roque Ahí estamos tú y yo Luego está Con mi Roque Todo el equipo Mira qué lista La sudadera Y hay cantidad y cantidad De productos, mi York Que ustedes pueden Si tienen razón Nosotros somos los de las ventas Bueno, pues ahí está La página de Productora 69.com Para que la visiten Y ya se den Una paseadita En nuestra tienda virtual Así es que Por cierto Pues no hay más pretexto Ay, Dios Vean a la otra Vean a la otra Luego, luego de presumida Con su taza del Roque ¿No? ¿Qué es el café, mi amor? Ay, eh Es signo, gracias Ahí está con la lengua Ahí está vacío Oye, mi York Así estamos iniciando Miren, hermanitas Miren qué bonito Ahí está mi Roque Ya nomás Y llegó la original La única Y repetible Bien cuidadita, ¿no, mi York? Aparte Claro, que usted no está rota Ni nada Y viene con su caquita Bien bonita Muchas gracias Mira, también La gorra de con salsa Ah, mira A ver Ah, no Pues sí, mira Te ves espectacular Ay, Dios No, no, no Con esta niña Es la tuya, Filip A ver A ver, a ver Bonitilla Ah, mira Eh, qué tal Qué tal Con todos los productos ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Mira qué bonita Ay, está bien bonita Está bien bonita Pues ahí están todos los productos Ya disponibles para ustedes En nuestra página Productora69.com Visítenla Y ya les digo Lo del curso Ahí también se pueden informar Además Recuerden que pueden enviar un correo A 69productora ArrobaGmail.com Pongan a trabajar a la productora Ya no hay boletos para la fiesta Pero para el curso todavía Entonces ustedes Ay, Dios ¿Cómo me llamo? Ay, no, no, no Será, a ver Espérate ¿Qué dices ahí tú? ¿Qué dices? Ay, Gigi Hoy Gigi Me llamo Ay, ay Los bajos mundos Soy Gigi Ya más de madrugada La Giorget Ah Y amaneciendo La Jorjito Carvajas Oye Cuando Oye Todo lo que nos mandaron Tú, Filip Ay, qué buena onda Ahí está Ahí está Sí Ahí estamos los dos Mira Órale, qué padre También padres Hermanitas Por cierto Eh, bueno Oye, mi George ¿Nunca te ha pasado Que estás así Como que pues Con un hombre Así en el servicio Y todo Y te queda dormir contigo Y al otro día Amaneces así Toda con la Azuleando de la barba Barbona Pues si no estoy Barbona No, te estoy preguntando Pues yo no sé Nunca he amanecido contigo Estoy lisa Estoy lisa Estoy aquí Amanezco azuleando De otros lados O sea, ya sé que Ahorita estás con Con rostro de porcelana Pero ya por ahí Del otro día Cuando sale el sol Que el sol favorece Mi George Que salga más barba ¿No te pasa Que luego andas así Toda barbona? Pues sí Pero de tal vez Como los besos Son acá arriba No se dan Cuéntate acá abajo No te imagino Acá abajo de la barba No te imagino Toda barba De pelo al pecho Sí porque ya te he visto Pero La piel bonita Es bonita Tú, Fili Mira En pocas palabras Así te respondo A ver Ya vamos a ver Los mensajes De la gente Que está conectada Hermanas ¿Quién anda por ahí? Dígan hola A ver Dice Esther Samudio Saludos a la productora Linda Bueno Esther Pues nosotros Nos pasamos a retirar Dice Ahí se la dejamos Está en vísperas Desde un aniversario más La productora Ya vísperas Dice Reina Pérez Un huevos culero Para ti Para ti Porque ya casi Te vas de vacaciones Y nos dejarás Sin tu carisma Besitos a mi reina Del YouTube Y al Philip Y hoy cierro Mis ojos Todavía falta Para las vacaciones No la friegue No nos vamos a ir De vacaciones Mi George Todavía falta ¿No? Pues sí Estamos a como A trece Creo A trece El cumpleaños de la productora Mañana No te estoy diciendo que está en vísperas ya Productora Hace como cincuenta años Ay perdón Ay perdón Ya estoy como Ana Gabriel Hace como cincuenta gallos Será Hace como cincuenta años El día de hoy Andábamos todos Haciendo el mole Ah para los quince Para los quince Y Y no yo Yendo a comprar La 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 Esta De popote De popote Y no Y la que pones en la puerta Que tiene una X y un cinco Ah No No parece La herradura es para novio ¿No? Sí Esa nunca la compramos Por suerte Si no Se no feca Se no Luego pica bien feo Productora Porque La de los quince Sí No hombre Ay productora Los más prechables Que se dieron Del bueno De tamaño de atole Me acuerdo que fui Le pedí a la señora Deme del puro tamaño De atole Porque es para los quince De la productora Y el vestidazo En la lagunilla Mi George No No Se dieron en bellas artes Aunque tú lo dudes Yo creo que era de una bailarina Que lo andaba vendiendo En segundas No es cierto En serio Lleno de flores Tú te imaginas A la productora Hombruda llena de flores Ah pero todavía Todavía Yo creo que todavía Sí No Sí Sí Siempre Fue así Rara Señora Señor Señores Dice la productora Estás viendo Que de por si dicen Y luego No la friegues Mijo Fanny Dice hola hermana Es que gusto Que ya estén aquí Mándenme un Vuelve a tus carnes Porque tengo trabajo Pero ando bien cansada Ay vuelve a tus carnes Hermana Trabaja lo que tengas Que trabajar Tampoco estés inventada De más ni de menos Lo que es David Rosa Dice Omar Pasa mi mensaje Porfa Y mándale un con salsa A Camarillo Cam Y anímala Porque le duelen Sus huesitos Ay Camarillo Cam Con salsa Hermanita Relájate Relájate Mira Pues que le hiciste tú Que le duelen sus huesitos Piensa positivo Y no pienses En tus huesitos Hermanita Solamente Piensa positivo Yo traía un dolor Aquí en mi cachete Ay que me dieron Un chupetón Y mira Ya no pienso en eso Ya no me duele Bendito sea Dios A mí no me da un dolor De cachete Si no imagínate Me duele todo el cuerpo No No El cachete Desfile Y le empieza aquí Y le termina Camar Imagínate Me da un dolor De cachete Y se me junta Con un dolor De barriga Adiós Ya Se te hincha La papada Ahora sí que ya Ni cómo ayudarme Hasta ahí llegamos Dice Virginia Sherif Saluden a mis hermanas Yadi y Betty Son re chismosotas Ay Yadi y Betty Son de las nuestras Hermanas Chismosas Hasta donde se puede Les mando besitos Saludos Hermanitos Pues vamos a comenzar A platicar Y hablando De aquellos años Que éramos jóvenes Guapas Bien pobres Pero bien guapas Eso que ni qué Pues qué crees tú Filipe Que no somos las únicas Que todavía vivimos De los recuerdos Bien me dijo Una amiga No vivas De ilusiones Vive de recuerdos Vive de realidades Vive de realidades Me dijo La infeliz Oigan hermanitas Pues que creen Que resulta Que Victoria Rufo Te quedaste trabado Filipe O qué Ahí está trabado Ay Dios mío Qué desesperación Dios dije Pues que no No le da risa A lo que digo Dios sí Bien preocupada Oigan hermanitas Bueno pues resulta Con que Victoria Rufo Se anda presentando En una obra de teatro Hasta ahí vamos bien Que se va a presentar Allí en Tehuacán Eso es allá en Puebla Yo deduzco Que es Tehuacán Puebla ¿Verdad? Bueno Pues oigan Pues que nos mandaron La publicidad ¿No? Se los agradecemos mucho Miren es el 15 de marzo ¿Ha pasado mañana? A ver qué dice ahí Victoria Rufo Atención Tehuacán Los amantes perfectos Oigan hermanitas No, no quita eso Ya sabemos que es En el auditorio Palmira Pon la foto De Victoria Oigan hermanitas Eso es de cuando Hacía la fiera Ay no friegue No, 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 no Ahí estaba Pero chiqui ¿Cuántos años tendría ahí? Yo creo que es de Simplemente María No, ya Simplemente María Estaba grandecita Ahí está más chiquita Pero porque ponen Esa foto Todavía Todavía ahí Fíjate que doña Victoria Rufo Guapísima ella Que ha sido toda la vida Incluso ahora Se sigue viendo muy bien Pero ahora ya ves Que se viste con sus sacos Que no baile Hace una banda De clavillazo diario Ay no me da una desesperación Filipe Sacos esos grandototes Que ahora usa mi George Pues ya no luce como lucía Obviamente en su juventud Ay deja los sacos El baile El baile que no se le da Pero que pongan una Mira Es Victoria Rufo ¿Tú crees que no va a vender? Pues sí Pues si la que vende Es su nombre Pues claro Pero además Ya todo el mundo sabemos Cómo se ve ahora Y se ve muy bien Pues ya una señora Hecha y derecha ¿Para qué ponen De sus 15 años hermanas? No, no, no Muy bien ¿Qué volverá a poner Omar? Ay no hermana ¿Quién hizo esa publicidad? ¿No? Y dicen que todavía Se la mandaron a Victoria Y a su marido El embajador Y dijeron Les quedó muy bonita Ah sí Igualita Igualita Que ya andan Compartiendo volantes Allá en ¿En dónde? ¿En Suecia? ¿O dónde está? Quizá ¿Dónde se fue tú? Bueno Por las Europas Ya andan volanteando Porque van a estar En Tehuacán Puebla Victoria Rufo Ahí se parecía mucho A Gaby A su hermana Cuando andaba en TVO ¿Te acuerdas? No, Gaby Se parecía a Victoria Bueno, sí Pero rubia Nada más Tenía la misma carita Nada más Porque se puso El güero El rubio Que se veía espectacular A mí me encantaba Gaby Rufo De rubia Sí Sí, sí, sí Que ahora Ya viste cómo se ve Totalmente distinta Totalmente diferente Ay, pues igual Tú y que yo, Filip Ya El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Pero no toda la gente Tebeitas Muchas siguen teniendo Por paso todavía Mi York Hasta el día de hoy Las que se siguieron Dedicando a eso Y hacen ejercicio Y pues sí Lisa Echeverría Guapísima Lisa todavía Y otra tebeita Aparte de Lisa Echeverría Tania Velasco Tania Velasco La que estuvo en Timbiriche La güera La güera que estuvo En Timbiriche Yo conocí a Karina Velasco Ay, no No, no No, no Karina anda Por las duraciones cósmicas No, no Pero se ve muy bien Karina Velasco También Mira, ahí están Todas las tebeitas A ver, acércale ¿A quién reconocen? Yo a nadie Más que a A ver Nada más Gaby Arriba parece que está Lucerito, mira Mira, todas eran Igualitas Todas Ay, no Filipe Yo a ninguna Qué pena Fíjate, George ¿Quién sabe qué historias Se tejerían con todas las tebeitas, no? Cómo las vestían A todas ellas Quién sabe Tanto viejo puerco Que hay en Televisa Beto a saber que tanto No pasó por ahí Y en aquellos años Que era de tanto Aposto, Filipe Sí, sí, sí Habían de aparecerte Veitas Vándenos un correo A 69productor Arroba Gmail.com Y cuéntenos su historia Ven, platina Con su historia Ay Cálvate Doña Silvia Pinal Híjole Ahora Les voy a platicar Esta triste historia No Porque soy mujer Como cualquiera Ay Sí Hermanitas Ahí escriban A ver Tiene una historia Que contar Llámenos Oigan hermanitas Pues cambiando de tema Resulta Con que ya ven Que Doña Silvia Pinal Ya salió del hospital Hasta ahí Vamos bien Qué bueno Que esté bien Y lo que espero Es que ya la cuiden Como deben cuidar A una señora De la edad De Silvia Pinal Este Y no nada más Porque sea Silvia Pinal Sino porque ya son Los cuidados Que debe tener Una persona De cierta edad Ok Pero espero Que sacudan Que laven bien Los baños Que le echen Todos los líquidos Que le tengan que echar Lávenlo a las ventanas Hasta el todo El riel El closet Todo Puercos Que son Pero bueno Pero mientras esto pasa ¿Te acuerdas Filip? Que la Bueno Pues tratamos De entrevistar A Doña Silvia Cuando salió del hospital Pero pues no O sea Iba débil Iba cansada Seguramente Y pues hablaba Muy bajito Así como Como te sientes De fregado Cuando sales Del hospital Oye Filip Pues la inventada Esa del inventado Coche Cruz El inventado Productor Ese de ¿Qué onda Con tu abuelita? Dice que llegando A la casa ¿No? Ya nomás Ya nomás le faltó Decir eso No Lo que hubiera dicho Y córranme A esta inventada De Coche Cruz O como se llame Pues eso hubiera dicho Miren vamos a ver Lo que dice Para que vean ustedes La inventada Que es la gente Hermanas A ver Vamos En cierto Momento Ella va a venir Va a venir a ver la obra Le voy a hacer un homenaje Desde el año pasado Platiqué Con ella De los temas Eso sí Le dije Señora ¿Cómo ve la posibilidad De que estos Temas que son importantes Que usted grabó Y que los hizo En una primera vuelta Los subamos a plataformas Ándale pues Y ahí están Para recuerdo De su público Y pues fue lo último Que hizo Ya no va a regresar Al teatro Fue su última obra De teatro Justamente pudimos verte Después de que Doña Silvia Abandona el hospital En esta Pues Junta Petit Comité Con Luis Enrique Y ella tomándose Una bebida Refrescante Sí Llegamos a la casa Y estábamos realmente Los que somos Del equipo más cercano De la señora Efi Que se puso a preparar Una sopita La señora ayer Comió una sopita Este De queso Y una ensalada Con Quería una milanesa Y estaba Luis Enrique Tayro y yo Nada más Y fue la señora Pinal La que dijo Quiero tomar un vinito Y a todos Incluyendo Efi Siempre le da Un juguito de arándano Se lo toma Y le decimos Está rico ¿Verdad señor? Riquísimo Y no sabe nada Al alcohol Y se lo toma Siempre con mucha alegría Y mucho cariño Pero de pronto Nos dijo Quiero brindar por la vida Y por todos los que están aquí Entonces Entonces se nos hizo bonito Compartirles ese video Porque fue algo Que la señora hizo No quiero Por la vida Porque están aquí conmigo Porque estoy en mi casa Porque empezó a hablar De sus plantas Y el pastito De allá atrás Empezó a hablar De toda su casa ¿No? Y ese Eso no debe de estar En la cocina Y esta servilleta Tampoco Y empezó luego A poner orden En su casa Claro Eso fue lo que pasó Pero no No fue ninguna fiesta Que si quisiéramos Que bueno Que se le hiciera Una fiesta A nuestra diva La señora Si sigue en este Plan terrenal Es por su amor a la vida Ella se aferra a vivir Porque yo lo veo Con alegría Ella le abre la ventana Ella dice Que bonito está el día El sol Está hermoso Llévenme al jardín Vive una vida feliz Claro Eso es doña Silvia Los que estamos cerca De ella Vivimos estos momentos Y sabemos que el mejor ejemplo Que ella nos da Es querer vivir Desde diciembre a la fecha Ha habido Muchas conversaciones Entre ellos De muchos temas De temas importantes Pero sobre todo La salud Y uno de los temas Es precisamente Que estén unidos Entre ellos Entonces de pronto Luis Enrique Creo que lo ha logrado Luis Enrique Es un gran hijo Y les quiero decir algo Es muy querido por la señora Eso yo se los puedo decir De las tres décadas Que tengo De amistad Con la señora Pinal Siempre he visto Que la señora Con Luis Enrique Hijo ¿Cómo estás? Le alegra Mucho Ay no La gran novedad Que doña Silvia Pinal Quiere a su hijo Fíjate nomás En tres décadas Se dio cuenta De eso hermanos Pero aparte Yo Yo de lo que recuerdo Por ejemplo Quien siempre estaba En la casa Y que se iban de fiestas Y que brindaban Era origen Yo me acuerdo Con origen Nada más andaba En la peda Lo que quieras Pero por lo menos Si era conocido Si era conocido Que la señora Andaba ahí Con ella Pero yo de este señor A partir De lo de la abuelita Y de lo de Caperucita Y eso Fue que se apareció Desde mi punto de vista Porque antes Yo no lo ubicaba Él dice que tres décadas De ser amigo De doña Silvia Yo nunca lo había visto antes Ni mencionar Ni visto Ni nada Pues mira A mí me da lo mismo Si tiene tres décadas O quince días Para el caso Es igual de inventada O sea Hermanitas De verdad Le creyeron Todo lo que dijo Doña Silvia Brindemos por la vida Por el amor Por ustedes Por mi casa Que esto Y que el otro Salud En serio Doña Silvia Apenas Ni le entendimos Mi George Cuando habló Y eso que tenía El micrófono Y aparte Doña Silvia No está O sea Viendo que si está En la cocina Bien acomodada O no Tu Fili ¿Por qué inventan Esas cosas? Ahora resulta Que Luis Enrique Es lo mejor Que puede tener Doña Silvia Y que los hijos Están bien unidos Tan unidos Que uno daba Una 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 versión El otro daba otra versión La otra ni se ha parecido Ay no Que unión Si eso es unión familiar No quiero No quiero unión familiar Bueno imagínate Doña Silvia Entró al hospital Le hicieron todo Lo que le tenían que hacer Salió del hospital Y Alejandra Bien gracias ¿Cuándo la hemos visto? La Pazquel sigue de trabajo En Monterrey Creo Ay Dios mío Que por cierto Ya ves que dice Este señor Que va a reponerla De la abuelita ¿Qué onda? Con tu abuelita Bueno Y que dice Que ahora Ya como Doña Silvia No va a poder actuar En la obra Ahora le va a hacer Un homenaje Y va a llevar A Doña Silvia Y según me enteré No sé si sea verdad O sea mentira Pero no lo dudo Según me contaron Que ¿Quién crees Que es su socia En esta obra de teatro? ¿Quién tú? ¿Quién? Que Silvita Pazquel Filipe Que es la socia Ah pues No Bueno Ahora todo cobra sentido Ahí me cuadran Muchas cosas Y es verdad Claro Me cuadran muchas cosas Pero bueno hermanitas En fin Esperemos que Doña Silvia Pinel se recupere Y que deje de andar Ahora le vas a querer Hacer homenaje Cada ocho días Con tal de llenar El teatro No digo Claro Claro Va a estar como La obra de la hija De Lucero Ya ves que cada ocho días Tienen alfombras rojas Ah pero que ahora ya Gracias al éxito Hasta en Broadway Ya se van de gira Ay Qué inventadas Cuál éxito Oye Has visto que luego Lucerito hace tiktoks ¿No? Con su hija Oye Corjito Pero yo Cada que se le acerca La muchachita Cada que Pone una cara Así como de desagrado Lucero Que no le queda bien Su hija Pues yo No viste que el otro día Le dijo Ya vete A ver si ya puso La marrana Por ahí tenemos El video Así le dijo Ay ya 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 Vete A ver si ya puso La marrana Le dijo Pero también insoportable La chamaca ¿Eh? Porque está La mamá estaba Haciendo un en vivo No estaba Grabando un tiktok Estaba haciendo un en vivo Estaba platicando Con la gente Muy guapa Se veía al cero También hay que decirlo Y la chamaca Se metía así Pero mira A lo mejor La vemos así Como frondosa Grandota A la niña ¿No? Porque está alta Y la vemos así Ya como muy madura Pero pues sigue siendo Una chamaquilla También que la entienda La señora Pero Una chamaquilla Para estar con eso No, Philip Ya tiene diecinueve Jorgito Pero la Pero si para que le ponga Las carotas La mamá Enfrente de todo mundo De por lo menos De la gente Que le había puesto La marrana Pero es que le hacía Unas caras bien feas En serio Yo sí sentí feo Porque le hacía Unas caras bien feas La romántica De Carrusel ¿Qué sentiste feo? A ver si ahorita Encontramos el video Se los ponemos De cómo le dijo Pero así A ver si ya puso La marrana Y sus carotas Que le hacía No, no, no Vamos a cambiar De tema Hermanitas Y resulta Con que Fíjense Nada más Ya ven Que Ana Bárbara Y ahora Ana Bárbara Que que hay Siempre Ella no dejaba De decir Que su familia Era lo mejor Que su familia Era lo único Que los hermanos Las hermanas Bueno Con el único Que siempre traía Pleito Era con Don Antero Que le dejaba De hablar Y luego Ya no le hagan caso A mi papá No sé Porque mi papá Dijo eso Principalmente Cuando Don Antero Opinaba Que no estaba De acuerdo En que ella Anduviera con el pirro Por lo que Había con Mariana Levy Y ella se ofendía Y le echaba sus frijoles Al papá Fili Pero cuando Cuando Ana Bárbara Hablaba de su mamá Y de las hermanas Que 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 tenía Con Don Antero Y con su mamá La cara le cambiaba Y ahí sí era su familia Pero de las hijas De Don Antero Ya con otras Con otras mujeres Ahí sí No más nada O sea Sí Sí la relación No era muy buena Que digamos Pero pues sí Ella siempre se la dio Como de muy familiar ¿No? Así es Bueno Pero eso sí O sea Con la mamá Yo lo que menos Me iba a imaginar Es que un día Saliera de pleito Con su mamá Filipe No nunca No Y la mamá Que que yo la conocí Hace muchos años O sea La señora Como cualquier madre Del de Pues cualquier madre Normal del mundo Porque hay otras Que son O cualquier madre Una adoración A la hija Obviamente Filipe Y ahora Y ahora Resulta Que ya ves Que trae pleito Hasta con la pobre Señora Tú Filipe Que hay Que pego Que horror ¿Te acuerdas Cuando fue el pleito Con Daniel Bisoño? Ajá No fue la señora La que le avisó La que le dijo Mira nomás Este todo lo que anda Diciendo de ti Que tienes los ojos De no sé qué Y que la cara La mamá de Ana Bárbara Es su fan Número uno O sea Obviamente Pero a lo que voy Hermanitas Bueno Ya tiene pleito Con todo mundo Con don Antero Con la mamá Con el hermano Con los Dicen que con los hijos Dicen que con los entenados Bueno Que con todo mundo Y se supone Yo digo se supone Porque yo sinceramente No sé Realmente si el marido Es lo que dicen O es diferente No lo sé Este señor Ángel Dicen que es porque Es muy este Como muy gritón Muy enojón Muy esto Muy lo otro Sabrá Dios Hermanitas No tendremos que vivir Con ellos Para saber Si realmente son así Los dos O es uno O es otro O culpa de quienes Pero resulta Que de entrada Filip Pues ya ves Que tiene demandado Al hermano El de Y lo busque Hasta debajo De la cama Oye Cantaron ese tema ¿Te acuerdas? Pues era Era como el estandarte familiar ¿No? Esa canción El de los elegidos Sí Cualquier cosa Y luego la busque Es Y aparte También llegaba Esta Este ¿Cómo se llama? Sabina Montero Y apenas iba sentando Y ya le decían Y lo busque Y ya empezaba la otra Hasta debajo De la cama Y así Andan echándose frijoles Y andan echándose frijoles Y andan echándose De habladas Hermanas Pues resulta Que Ana Bárbara El 14 de febrero Día del amor Y la amistad San Valentín En los Estados Unidos Pues que crees Que hizo ¿Qué hizo? Que agarró Y que dijo Pues pa' que más Les arda Más les arda Y pa' que más Sigan hablando De nuestro amor En el día del amor Desde el amor Desde el amor Que resulta Tu Filip Que entró Ahí con su Con su contador Su asesor No sé qué Financiero Y no sé qué Y que entonces Que entran A donde tienen Registrada Toda su compañía ¿No? Su empresa De De promoción Artística Y no sé qué Tanta cosa ¿Y qué creen Hermanitas? Ay no Que ya agregó Al marido Novio O lo que sea El señor Ya lo agregó Como parte De su empresa Su socio ¿Socio? Su partner No, no, no Su pareja Ay, Ana Bárbara Pues a ver Tantos años En el negocio Y todavía no aprende O sea No sé Mira aquí tenemos El papel Para que no digan Que es mentira A ver Mira Acércale a Omar Allá arriba Primero Del lado derecho Dice la fecha Que eso es muy Importante Día del amor Y la amistad Ah, y el catorce De A ver Catorce Del dos Del dos mil veinticuatro Ahí dice Catorce de febrero Ahora Ahora cómo se llama La empresa No, cómo se llama Dice Corporación Ay, Dios mío De la noche De hecho Ah Lo busqué Y lo busqué Hasta debajo De la cama Y ahora Hasta así le puso A la empresa ¿Cómo? Sí Lo busqué Productions Inc Luego dice Que está en Califón Esa empresa Todo lo que está tapado Obviamente son las direcciones Que no podemos Pero en la parte De abajo Dice que Altagracia Ogal de Mota Es la Chef Executive Officer O sea La mera Ajá La oficina Financiera También es ella Y abajo Ya aparece Ángel Muñoz Junior Como Secretario Secretario Dice Oh, Dios El ángel Oye No lo vaya a tener A pura taquigrafía Secretario Oye Millón Pues el ángel La supo hacer Porque mira Ponle 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 Que en algún momento Pues igual ya La relación termine Por lo menos Una lanita Si le va a sacar Si en algún momento Terminan Pues ya le toca Un porcentaje Dice aquí ¿A qué se dedica La empresa? Dice Music Artist Promotion Música Y promoción De artistas O artística Así que Pues muchas felicidades Angelito Muñoz Que ya Es socio De la Es partner De De la De la Bárbara Que a todo dar Así que miren Pa' que se andan Ya metiendo en pleitos Ya déjenlos Pues ella Ella está contenta Con él Ya la mayoría De los chamacos Son grandes ¿No? O sea Tampoco es como Y el chiquito Ese es el Jerónimo Creo que se llama O de Rayleigh Hijo de Rayleigh ¿No? Y Rayleigh dijo Que está encantado Como tratan a su hijo Entonces Y que se lleva Perfecto Con ellos dos Y todo Por los que ya están Grandes Pues ya sigan su camino Ya pues ¿Qué le vamos a hacer? Pues sí Ahora tampoco es una sorpresa Que Ana Bárbara Sea así como Chococita Pues siempre lo ha sido Es agradable Así Chocota siempre No hasta ahorita Pues esperemos Que ya se le haya quitado Un poquito Pero Chococita Siempre fue No le vamos a hacer A Tarunco Pero vamos a leer Sus mensajes Hermanitas Y feliz día del amor Ana Bárbara Y Ángel Y quién sabe Que hubiera también Con la demanda Con este Figueroa Tú Ya ves que también Dicen que también Le robó temas Pero todos dicen Pero no comprueban Filipe También eso es una realidad Oh sí Socorro García Dice Gigi Felicita a mi marido Por su cumpleaños Dice que le encantas ¿Y cómo se llama Tu marido? Bueno No me digas su nombre Mándame su WhatsApp Felicidades Al que dijo Que le encantó Hermana Precioso Ven a mí Soy tuya Besitos Ay tú Qué tal Que está bueno Mira ya Como Para que le besemos A Tarunco Deja de eso Al ratito Vas a salir del chongo Con tu público Ese va a ser el pleito No No Porque pleito Nomás le voy a dar Un diplomado Al marido Y se lo regreso Si no lo quiero Para siempre Yo no soy Como Ana Bárbara Dice Lilian Rivera Castro Ay tan tonta La Ana Bárbara Dice la van a dejar Como Con una mano adelante Y otra atrás Pues sí Pues quién sabe Hermanita O a lo mejor El señor Le está metiendo Dinerito Y uno no sabe A la empresa Pues sí Pero Pero Jorjito Si Si tú empezaste Un proyecto Si es tuyo Te ha costado Pues dices Bueno Pues tú vas a aportar Dinero Pero por el tuyo En tu empresa En tu Haz lo tuyo Déjame hacer lo mío Pero ya el mezclar Pues va a salir de pleito Raúl La chef Y su secretari Están triunfando mucho Dice Raúl Bien dicen Que el amor es ciego Uno hace Cualquier tarugada Cuando estás enamorado Filipe El amor es ciego Ahora Estará muy bueno El marido Bueno yo cuando he visto Fotos de él Así se ve bien O sea de cada quien Y se ve fuertote Y así A detener lo suyo Tú Filipe Es que mira O sea el hecho Yo no dudo Que le gritonee a los chamacos Y que no sea buen Buen padrastro Porque además No es justificación Pero pues no son sus hijos Pero Jorjito Si a ella la trata Como reina La trata como princesa Aunque los demás Le digan Mira cómo Si a ella la trata Sí pero cuando no son Tus hijos Filipe Cuando no son Tus hijos biológicos Así aunque tengas Muy buena relación O tengas muchos años Con tu pareja Y con sus hijos Ni los puedes Tratar mal Porque no tienes Tú el derecho Ni de gritarles Ni de pegarles Ni de nada Como tampoco Los puedes tratar Muy bien A tal grado Que ya les digas Mi amor Mi vida Mi cielo O sea También No Eso Eso Filipe Y más Tan grandes Los chamacos Y tú todavía Sigues mi amor Mi vida Mi cielo Oigan Pues qué onda Mira los niños Que no son tuyos Los tratas Como eso O sea Como los hijos De tu pareja Hasta ahí Pero no los puedes Tratar como hijos propios No les puedes decir Palabras bonitas Porque además Es muy delicado Es exactamente igual Tú estás con tu sobrino Si el sobrino Hace algo mal Tú no te vas a ir A pegarle al sobrino Tú le vas a hablar A su mamá A su papá Oye este chamaco Anda haciendo esto Esto que me parece Que está mal Ahí tú sabrás Y ya el papá O la mamá Verán qué le dicen O qué hacen Pero uno No tiene No hay No hay derecho Ahora sí que no hay derecho Pero dice doña Namaste Lo que pasa Es que Ángel Muñoz Es muy este Como muy militarizado Eso es educación Dijo doña Namaste Sí Eso dijo Sí, sí Sí, sí Fíjate nomás Lo que anda diciendo La señora Y por qué no mandó A sus hijos A una escuela militarizada A ver a Pablo Y al otro Los hubiera mandado A Rodrigo Ahí hasta te sabes Los nombres Pablo y Rodrigo Son los hijos de doña Namaste Y a ver por qué No los mandó Una militarizada Victoria Flores Dice A esas artistillas Se les calienta la hormona Y le dan Todo al chacal No es la única Hermanas Todas caemos En algún momento Es que la sangre Hermanas Acuérdense No digo la carne La carne Habla La carne Llama La carne Dice Yuri Que se escuchan Tres voces La de Dios La del diablo Y la de la carne Pero Ana Bárbara Nada más escuchó La de la carne La carne Y la carne Y también No le haga el tarugo Dice que escuche La de Dios Así como no Mira que lista Yo no dejo De escuchar La de la carne Bueno Pero pues Si era el chayán Ni modo de decirle La escucho La escucho a gritos Ruth Guzmán Alejandre Dice Pobre de Ana Bárbara Es una bruta Dice Que diga Que diga Está enamorada Pues sí Está enamorada Ahora Si él está También enamorado De ella Ojalá Bien válido Tiene el derecho Y aparte está Mira También así como Le echamos frijoles A Ana Bárbara A mí su música Me encanta Me gusta a mí Como canta Y Tiene un cuerpazo Se ve súper bien La mujer O sea Ya cumpliría 50 ¿No? A Ana Bárbara Fácil Se ve súper bien Cualquier hombre Quisiera estar Con Ana Bárbara Si no la valora Este muchacho Realmente Pues qué tonto Porque ya quisieran Todos tener Una Ana Bárbara En su casa Sí Pero mira Así como cuando Cuando tienes Una relación Ya de años ¿No? Y de repente Dices Vamos a casarnos Y se friega Todo el asunto Dices Pero por qué Pues si nos llevábamos Tan bien Estábamos tan a gusto Y por qué Nada más fue la firma Y todo se amoló Pasa lo mismo En estos casos A lo mejor Vienen de una relación Muy bonita Mezclas el cochino Dinero Y ahí se pueda Amolar todo No le digas así Bendito dinero Bendito dinero Pero cuando Cuando te echa A perder relaciones Ay no Te las echas a perder Tú Por andar aflojando Por eso Pero para mí El dinero Déjenmelo Ya después consigo otro Oigan hermanitas Bueno vamos a cambiar De tema Y fíjense Que me da mucho gusto Hermanitas Porque resulta Que este Que acabo de ver Unos videos De la hermana mayor De Yolanda Andrade Saludos Besos Ella y Monserrat Han andado Viajando Constantemente A Sinaloa Ves que de allá Es este Yolanda Yolanda Bueno es de Culiacán Si es de Culiacán ¿No? Bueno En Sinaloa El caso hermanitas Es que andan Este Que porque Andan grabando Cosas Para mostrar ¿Te acuerdas Cuando hacían Aquel programa De las hijas Y que se iban A viajar Por el mundo entero Tú Filipe Con una camarita Que de Ay en esos momentos Una camarita Bien padre Que tenían Y si iban así Por el mundo entero Unas cosas Espectaculares Que ay Dios mío ¿Cuándo podría andar Por ahí? Desea uno Oye Filipe Pues ahora No están haciendo Justo es lo mismo Pero andan Presentando Cosas Espectaculares De entrada De Sinaloa De todo el estado Ya después No sé si lo vayan A hacer para otros lados Y Y Partes de lo que Andan grabando Que lo van a sacar Ahí en En su En su programa De Mojo Bueno Oigan hermanitas Pues van ustedes A creer Que 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 vi un video Ay no Filipe Que nervioso ¿Por qué? Que hay Hay un lugar Un mirador Allá no sé En qué parte Sea de Sinaloa Pero hay un mirador Que se llama La puerta La puerta Al cielo Y entonces Filipe Así Y en Sinaloa Que están Así unas escaleras Así voladas Voladas Así Ves para abajo Y nada más Subes Y hay una puerta Y son O sea La abres Y están las nubes A ver Ponme el video Que no me entienden O Como les expliqué No Es que yo alguna vez Vi algo parecido En TikTok Pero decía Que era en China Ah pues a lo mejor Según yo Pero pues vamos Vamos Ay no hermana Imagínense yo En tacones Subiendo esa Escalera Para abajo Aquí no hay Pasamanos Pero hay Una red Por si acaso Te doy la sensación De que te vas a caer A la puerta Mira la puerta Filipe Que te digo No Es hermana Roque Ahorita Abre la puerta Y la abre San Pedro Que sí No te puedo creer Sí Porque fuiste Una niña Muy bien portada Obediente Generosa Hermosa Ve nada más Que vista Qué lugar Las montañas Los pinos De verdad Que vale la pena Venir A Zurtato Sinaloa Yo soy Sinaloa Y así como no Hasta Puerta del Cielo Tiene Yo no me treparía A la mera Porque me agarra El mareo Y voy para abajo Ay no que nervioso Pero está bien bonito Lo que me da miedo Es la subida De la escalera No Pero yo Yo creo que es lo que menos Tiene Tiene barandal Amas tiene barandal De un lado De un lado Con eso tengo Cuando nos trepamos Al metro Imagínate La puerta Pero deberíamos de ir Fíjate Bueno Ese es uno Y hay otro Hay otro Mirador Como de este tipo Pero es un corazón Para los enamorados Hermanitas Bien padre A ver Por ahí tenemos El corazón Mira Y luego dice Que no Luego dice Que no Que ya no más Pura amistad Con quien está La hermana Con quien O es Yaya Y Monserrat No Así como no No es Yaya Tú dices Que no Y muchos dicen Que no Yo digo que sí Que sí Que Pues que si hay algo Ahí Algo más Mucho amor Entiende Es que tienes que vivir Una relación así Pero pues ya no Yo no dudo que haya mucho amor Pero todavía hay algo de pasión Que no Una cosa es el amor Y otra es la pasión Se nota Se nota La pasión dura muy poquito El amor Se levantó así esta Monserrat Y dijo Ay no me des esas tentaciones Le dijo este Yolanda Sí Él se levantó O sea ella se levantó Se puso de pie Pero se acomodó la blusa Entonces Yolanda voltea Y pues estaba acomodando su ropa Este Monserrat ¿No ves qué dijo? Ay dice No me des esas tentaciones Y Yolanda Quién sabe cuánto tiempo tienes Y Nada Cualquiera se pone así Por eso Pero con un amigo Dices Y cual otro día Te andabas prendiendo Con el Omar Pero Entiéndeme Ya mi caso es extremo Yolanda Imagínate Teniendo a Monserrat No la friegues Oigan hermanitas Y que también se fueron A comer tacos De cabeza Fili Que nos encantan Que rico Atojaron hermanitas Pero ahorita Miren De la calle Así bien padrísimo Como a mí me gusta A ver si tienes El video De los tacos De carnitas De cabeza No todos tacos De cabeza Dice que Quiero recomendarles Por favor Que vengan Aquí al Chito Porque son unos tacos Inolvidables Y aquí al Chito Les voy a enseñar Su machete Muchas gracias Por la invitación Es un placer Que vinieron a asignar Yo bole Mira Pero mira Yolanda Cuando quieras comer Unos buenos taquitos Así de De suaderito Grasosito De cabeza No de suaderito Ya sé Pero cuando quiera Venir aquí A la ciudad Que vaya con el gallo Pero ahí tiene de tripa El gallo El gallo tiene de tripa Tiene de También creo que tiene de cabeza Tiene de suaderito De longaniza Pero qué tacos Millos Los del gallo también Bueno pues Hay que seguir Las hermanitas Tienen la página El Instagram Que se llama Soy Sinaloa Dice Dice Filipe Que ya que es De Sinaloa Este No conoce Lugares Que está conociendo Lugares espectaculares Que ni sabía Que existían Tú Filipe Mira Ahí sigan A la hermana Y a Sinaloa Hermanitas Hay que ir para allá Hay que ir a conocer La verdad Sí La verdad Sí Y yo se antoja Vamos a leer Sus mensajes Hermanitas Y vámonos A la puerta Del cielo Hay tú Filipe Donde subamos Si no Esté cerrada Con llave Deja tú De eso Imagínate Que vayas Tocando la puerta Y te abra San Pedro A ver Qué vamos a hacer Que nos dé un jalón San Peter Dice A ver Rachel Felipe quiere ir Al mirador Ridículo Nada más Va a hacer Pasar vergüenzas A Gigi Con sus achaques No importa No importa Pero de que llego Llego Ay Si vas a empezar Que te dio Que la Que la presión Que el mareo Que el vértigo Que Ay no Filipe No vayas Ahora Este ya Ya empiezan Los albures A ver Mira Dice El Comapa González Dice De cabeza Abrazas Filipe Horacio G ¿Verdad para llevar Joven Chito Dice El Horacio G Ay Chito Dame de cabeza Y también un taco ¿Verdad que el Chito Si se merece Una visita Hermanas Ustedes Luego se prenden Dice Sherín Galletas Ella se sigue Dice Ellas Se siguen amando Como pareja Que no se hagan Había la otra Bien seguro Te estoy diciendo Lucy Reyes Mis adoradas Gigi y Fili Mándenme un saludito Y buenas vibras Mañana entro a cirugía Y me muero de nervios Ay saluditos hermanita Te mandamos besitos Todo va a estar bien Hermanita Va a estar Tú Pídele a Dios O a A la Deidad en la que creas Y todo va a estar Perfecto hermanita Saludos Piensa Piensa que todo va a estar bien Y todo va a salir Perfectamente Vas a ver que sí Elizabeth del Naja Dice Fili me representa Las excursiones Otra Otra Que ya anda Con los achaques Las mismas Fregaderas Guadalupe Barrera Dice ¿En qué parte de Sinaloa Está la puerta del cielo? Ay no sé Hermanita Le voy a preguntar Dijeron Dijo Dijo Monserrat Ahí Pero no No Adiraguato Ay no sé Adiraguato Dice la productora Ay no Enveridaguato Ahí andaban Yo qué sé Pues Dicela Aquí están escribiendo eso Pero yo No, no creo que sea ahí ¿Quién sabe? Pero ya Ya le preguntaré No se preocupe Me quedé en shock A ver ahí Escríbele Productora Puerta del cielo En Sinaloa Y ahí debe de decir En qué pueblo está Ay tú Pero sí Y también Pregunta ¿Dónde están los tacos Del Chito? Del Chito De una vez ¿No? Oigan hermanitas Bueno Pues cambiando de tema Resulta Con que Este Bueno Ya ven Todo lo que ha pasado Últimamente Ah que sí Es en Badiraguato Ah mira Está padre Que pongan ahí Justo Porque ahí nomás Se hablan de cosas feas Sí Exacto Y está padre Que lo empiecen Empiecen a presentar Estas cosas Que es la otra cara La otra cara Claro Que aparte se ve bien padre La naturaleza Y todo Eso está padre Y que no está así Tan feo Como dicen De peligroso Y todo Pues obviamente Como en cualquier país Pasan cosas ¿No? Pero Pues ojalá Que todos se compongan Manitas Oigan Bueno Pues resulta Que vamos a hablar De Héctor Parra Porque ya ves Que ayer Este Que entrevistamos A Aida Pierce Y que bueno Pues ella dijo Que bonito habla Aida Pierce De su relación Con Héctor ¿No? Fíjate que incluso Aida comentó Acerca de La orientación sexual De Héctor Ella comentó Sí Yo sabía Que el señor Era Dice ¿Cómo le llaman ahora? Dijo Bisexual Dijo Pero pues hay que Respetar Dice Yo no Yo no tuve Ningún problema Con eso Comentó ayer En la entrevista Lo más interesante De eso Es que dice Que él se lo dijo Claro No Se enteró No Que escuchó rumores No Que le dio un chisme No Que lo descubrió Él se lo dijo Y él le dijo Pues yo soy así Si tú quieres Adelante Y si no quieres Bueno Pues muy respetable ¿No? Y que ya sí quiso Que se aceptó Entonces Eso está padre Y acuérdense Que se dice Se dice Que ese fue El gran conflicto Que llegó a provocar Todo esto ¿No? Porque acuérdate Que hasta se decía Ay Hay mensajes De hombres Ahí Que no sé qué Bueno Que el señor Pudiera tener mensajes O conversaciones Con hombres Pues Y El hecho De que seas Heterosexual Bisexual Gay Este Transexual Travesti Y lo que sea No es garantía Ni es sinónimo De tener que hacer cochinadas No Y aparte digo Si Si tu pareja te engaña O consideras Que te engañó No No diciéndote Pues la La realidad de su vida Pues creo que te engañó a ti Como adulto ¿No? Los hijos ¿Qué? No Y además Ok Consideras Que fue un engaño Te consideras Ofendido O ofendida Bueno Pues díceselo en la cara Dile todo lo que piensas Desquita tu coraje Pero no por eso Y Acá Inventes una serie de cosas O O hagas cosas Que Que no están padres Porque entonces Ya te conviertes tú En un ser peor Que el que estás Tú Ofendiéndote ¿No? Creo yo Pero bueno Pues ya todos sabemos Que va a ser El viernes Cuando ya por fin Pues se supone Que digan La nueva sentencia De Héctor Parra Que creo que ya sabemos Todos cuál va a ser Porque pues ya hubo un adelanto ¿Verdad? Y ya ven que lo que sea De cada quien Cómo le atinan A todo eso Uy bueno Entonces Ya más o menos Calculamos En qué va a terminar La situación Que por cierto Hermanitas Fíjate que Ves que ayer hablamos De Ricardo Crespo De este otro Famoso Sí, sí, sí Que por una situación Muy parecida Está en la cárcel Y ya ves Que te dije Fili Que fueron los mismos Abogados Los que A la cárcel Y de todo eso Yo no sabía Alguien me escribió Tú Fili Y dicen Que le dieron Veinticinco años De cárcel Ay, cómo crees A Crespo Veinticinco Sabrá Dios Si era culpable O no Lo que siempre decimos Corjito Si en verdad Lo hizo Pues que se aguante Y que se quede Pero veinticinco Y que ya no ha movido Nada Que ya como que Se resignan Pues veinticinco años Me quedo Quién sabe cuántos llevará Yo creo unos tres O sea Él no apeló Pues yo creo no No sé Pero bueno El caso es de que Volviendo Héctor Parra Pues ya el viernes Se sabrá Y yo calculo Por lo que oí Yo calculo Que van a terminar Con una sentencia Parecida ¿Eh, Filip? Yo calculo Pero el caso Hermanitas Es que Pues ahora Viene Pues El trabajo De los abogados De Héctor Parra Para defenderlo Para hacer algo Tratar de hacer algo A favor de él ¿No? Pero ya que se pongan Las pilas Y no estoy diciendo Que lo estén haciendo mal O que lo estén haciendo bien No sé Porque yo no soy abogado Pero Pero yo Yo si fuera Héctor Parra Me gustaría ver Unos abogados O una abogada Que salga Y que pelee Y que diga Y yo lo defiendo Por esto Por esto Por eso O sea Que se vea Filip Que ponen todo Y que este Que opina Bueno Son unas cosas Que en algún momento Pudieran tener Ay no Señoría Échale Frijoles Eso Eso si vale No valió Que pasó Que hubo Favor Contra Todo Filip Estamos más enojados Todos Bueno Cuando vimos el El juicio Este que De la sentencia Donde el juez Que ahora Pues está Que lo quitan O lo dejan Por la niña La pequeñita De cuatro años Fue la mamá Te acuerdas La que se le puso Al tú por tú Al juez Señor juez No su señoría Pero dígame Por qué esto Explíqueme Yo no entiendo Caramba Le dimos todas las pruebas Y usted No las aceptó La señora Se le puso Y mira que hablarle No te puedes esperar Filip Claro Creo yo que eso es lo que se esperaría De la abogada No de De Parra O sea quisiera algo Algo similar A ver Esto Pero al momento Esto no me pareció Por esto También cuando salieron Los videos Filip Y todo este Este tipo de cosas Ella se esperó Hasta que lo Buscaron los medios ¿Qué opina? ¿Qué es? No 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 A ver Ya salieron Ok Ya están diciendo Esto y esto Y esto En contra de mi cliente Ahí les voy Con un comunicado Con un video Con un en vivo O con una conferencia A ver Hablemos de esto De esto que están diciendo Y aclarar Todos los puntos Y dar tu versión Filip Pero me espero A ver ¿Y quién quiere mi opinión? Ay no 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 Actívense por favor O sea Creo que En cuanto a opinión pública Tengan O no Tenga culpa Héctor Parra En cuanto a opinión pública La tienen ganada Es Ellos La tiene ganada Héctor ¿Por qué también No aprovechar Esa parte Como abogados? Claro Sí claro La empatía De la gente La duda Que existe Porque mira Aunque haya pasado Un primer juicio Un segundo juicio Y aunque Se le haya Dictaminado Como culpable El colectivo La gente El público En general No comparten La idea Mi George Y la mayoría De la gente Tiene en su cabeza La idea De que ahí Hubo mano negra De que ahí Metieron Las influencias Y no estamos Convencidos Digo yo me incluyo No estamos convencidos De que el juicio Se haya llevado De una manera justa De una manera legal Y creo yo que eso Sí puede ser aprovechado Bueno yo creo Que con la salida De estas imágenes Lejos de perjudicar A Héctor Públicamente hablo No sé legalmente Si le perjudique Le beneficie O no le ayude Nada No lo sé Pero Este Públicamente Creo que benefició Héctor Parra Lo quisieron Fregar más Y le benefició Mucho ¿No? Entonces ¿Por qué? Porque si teníamos Muchos ¿No? No digo que todos Porque hay quien Quien sí Creen esas pruebas Y es válido También Pero Pero Hablando de mí Si tenía alguna duda Por ahí De que Habrá de verdad Algo que no hemos visto Y que pudiera Ser bien fuerte Pues ahorita Que ya vi esto Ahí pues 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 qué pena Con Godínez ¿No? O sea Lo que uno se queda Preguntando es ¿Dónde? O sea Enseñenme El minuto El segundo ¿En dónde? Porque yo no vi O sea Perdón Yo no lo vi Y ni siquiera Era necesario Sacar una cosa Otra mañana Otra pasado Otra pasado Una Una Que realmente Fuera contundente Que realmente Dijeras Esas porquerías No se hacen señor Después de esa prueba Ya Filipe Ya cualquier otra cosa Que saliera mínimo Ya podías relacionarlo Con eso Con que era cochinada Con que lo hizo Con mala fe Con que lo hizo Pensando No sé qué Pero si Pones treinta Veinte Diez Cinco Las que sean Y ninguna Te dice realmente Nada Pues ¿Quién quedó mal? Claro Pero el caso Hermanitas A lo que vamos Es que Pues esto Quién sabe cuánto Tiempo va a durar más Porque Por lo que explican Y lo que dicen Pues esto Se puede extender Y extender Y extender Muchísimo tiempo No meses Años Incluso se puede extender Para que se llegue Al final A determinar Si Héctor Parra Es culpable O es absuelto O es inocente O lo que sea Pero mientras Pues obviamente Tanto Héctor Como Daniela Parra Su hija Pues necesitan Dinerito ¿No? Esa es la realidad Porque sabemos Que los abogados Salen muy caros Nada más Entrar a visitar Alguien a la cárcel Es carísimo Filipe Y si vas Y si vas Cada semana O dos veces A la semana O las veces Que puedas Es un dineral Entonces ¿Qué creen Hermanitas? Que Daniela Parra Pues regresa Con sus ventas Hermanas ¿Se acuerdas Que ya hizo Una venta De garage Hace Dos meses ¿No? Más o menos Pues que regresa Con sus ventas Va a ver de todo Va a vender Todo tipo de productos Y hasta tamalitos Ay que buena onda Ahí está Esta chamaca Sorprende mi George No nada más Por el amor al papá Sorprende Por la entrega Como hija Pero además Porque mira Es luchona Es trabajadora Esta niña De verdad Quien se quede con ella Si va a ser Diego El hombre que esté con ella Se va a llevar Un paquetazo Mi George Claro La chamaca Vale oro De verdad Para leer Que va a tener Y que día es Y en donde Para la gente Que quiere ir Hermanas La gente Que pregunta ¿Dónde puedo apoyar? ¿Dónde puedo apoyar A Daniela Y a Héctor? Pues esta es Una manera de apoyar Esto va a ser El quince Dieciséis Y diecisiete De marzo Va a ser Viernes, sábado Y domingo Hermanitas Ahí está Venta con causa Va a tener Desde muebles Ropa para hombre Para mujer Electrodomésticos Alcancías Juguetes Tamalitos Y mucho más La dirección Es en Grecia Ciento cincuenta y seis San Álvaro En Azcapotzalco Y va a ser De las nueve De la mañana A las seis De la tarde Ah mira Está rete bien La hora Sí Oye Para todo Sí Y sobre todo Sabes que Que me gusta A mí El hecho de decir No estoy pidiendo No estoy poniendo Un número de cuenta No estoy diciendo No estoy diciendo Denme Regálenme La chamaca Trabaja Y eso yo creo Que se le tiene Que aplaudir Y que también Es válido Que la gente Porque a nosotros Mismos nos ha escrito Gente Oigan ¿Dónde le puedo Depositar A Daniela Un dinerito Y nosotros Hemos buscado A Daniela Y Daniela Sí nos responde Ay sí Muchas gracias Se los agradezco Pero nunca A nosotros Yo no sé Con los demás A nosotros Nunca nos ha querido Dar un número De cuenta Que otra gente Te hubiera dicho Ay es a este No Nunca nos ha querido Y todavía Le volvimos a escribir Una vez Porque alguien Muy conocido Me buscó Y me dijo Quiero mandarle Una lana Me imagino bien Y este Pero no sé Quiero una cuenta De ella Para que no haya problema Y se lo dijimos Tal cual Nunca mandó la cuenta Nada más dijo Que muchas gracias Ya Entonces También la gente Que quiera darle Un donativo Un depósito Una ayuda Lo que sea Pues también Es buen momento Ahí Cara a cara Frente a frente Se lo podrían dar Y mira Pero también Quien dé un donativo Hermanitas Luego no ande canturreando O luego no le estén Pidiendo cuentas De que se lo gastó Cada quien hace Con su dinero Lo que se le hincha La gana Nomás digo Mira aquí posteo Dice Vérganle más texto Omar Gracias Dice Hola amigos Como saben Hemos estado enfrentando Un desafío familiar Difícil Lamentablemente Aunque teníamos esperanzas De la liberación inmediata De mi papá Esa posibilidad No se ha materializado Como esperábamos Es por eso Que estamos organizando Una segunda venta De garage Con el fin De recaudar Fondos adicionales Para solventar Los gastos exclusivos De su situación legal Nos duele profundamente Compartir esta noticia Ya que teníamos Toda la esperanza Puesta En que mi papá Dice En que mi papá Saldría Y podría Nuevamente Disfrutar sus cosas Sin embargo Estamos conscientes De que son cosas materiales Y nuestra prioridad Es su libertad Hoy nos vemos En la necesidad De pedir su apoyo Nuevamente Y redoblar esfuerzos Apreciamos profundamente Todo el amor Y la solidaridad Que hemos recibido Hasta ahora Y estamos Infinitamente agradecidos Por tener una comunidad Tan hermosa A nuestro alrededor Hashtag Justicia Para Héctor Parra Ay que bonito Mensaje hermanitas Pues hay quien quiera apoyar Quien quiera ayudar Por Héctor O por Daniela O por los dos Pues ahí Bien válido Y aparte Compran algo De lo que pudiera tener Este Que mira Ahorita Es como una inversión Filipe Porque en unos años Que ya Héctor esté O el tiempo que pase Que Héctor ya esté afuera Y todo También ya después Hasta lo puede subastar Claro De Héctor Parra Porque aparte Miren Se ha hecho tan famoso Héctor Parra Que cuando salga Todos lo van a pelear Como actor Bueno Cuando salga Jorgito Va a tener un protagónico Va a tener el de cine Va a tener teatro O sea Todo el mundo Lo va a querer tener El documental Ese sí lo quiero ver Ese sí El otro día no Porque ya Lo que iban a presentar De bueno Ya Ya salió No Oye Hubo un productor De hecho Que ya lo quería O sea Que estando Héctor De Teatro Que dijo Que ya le tiene un personaje Para cuando salga La cosa es que dijo Nada más es cosa De que ya está afuera Y ya tiene trabajo El señor Y júralo Que en el momento En el que salga Afortunadamente Va a tener que hacer Pero mientras Pues es cuando Se necesita el apoyo Claro Pues ahí saben Hermanitas Quien quiera ir El viernes Sábado y domingo Daniela Parra Va a estar en las ventas Y hablando de ventas Hermanitas Fíjense que El día de ayer ¿Te acuerdas Filipe? Que alguien nos escribió Y nos dijo Ay no De veras Que la gente Es muy fea De modos Que 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 Nos dijeron Que la hermana Que la Mitch Rubalcaba Que ya andaba Trayendo Pacas Si es cierto Si si nos dijeron Que ya andaba Trayendo ¿Cómo se llama? Cuando trae Payuca Que ya andaba De payuquer Pues Pues dígate Yo pensé Que como tenía Su güero Como siempre Pero Ay que mi güero Que mi güero Que mi güero Yo pensé Que el güero Lo mantenía Yo dije No pues La de irre bien Con su lugar Pues si El güero Lo mantiene Pero después La Mitch Tiene que mantener Al güero Oh que la Caramba No así no Mitch Bueno pues Siendo de payuquera Yo quiero una Grabadora Mitch Hermana Hazte presente Con salsa Ya ni existen Las grabadoras Tú A ver Está con nosotros Mitch Rubalcaba Hermana Ay yo Hola Mitch Qué gusto Mitch ¿Cómo estás? Ay no Papá Te está tronando Tu audio No sé Qué estás haciendo Mitch Por favor Déjame volver Sí Ándale Puedes A ver A ver Ay Dios Ay ya no andes En calzones Ay tú A ver si no Nos la refresca Ahorita Tu filipo Todo lo que Mientras viene Vamos a leer Mensajitos Sobre lo que No digas Te voy a decir algo No mentimos El millón No mentimos O sea Hasta eso Ay no Vamos a leer Algunos mensajitos Mientras regresa Dice Fabiola Dice Pero no tiene nada de malo Yo también soy Falluquera Ay claro Hermana Pero es que Nosotros no sabíamos Por eso nos sorprendió Ahorita que Digo otra vez Si es cierto No es cierto Pues como Ahorita que quiero Cambiar de computadora Se lo voy a pedir Te voy a decir Al Mitch Pues que De los Estados Unidos Edith Gutmann Dice Bravo Mitch Dice Nay González Dice Luego por 50 pesos Que donan Echan habladas Está bien Que recaude Con ventas Claro Si a nosotros También nos ha pasado Bueno Luego hasta van sumando Que cuánto te dan Ay Dios Me pónganse a trabajar En lugar de andar Viendo lo que no A ver Denise Payan Payan Dice Mitch es liosa Y se sabe Ahora ya Dios A la pobre Hay a mí Que bien la hermana Alberto Volado Castillo Dice Omar porfa Que lean mi mensaje Gigi Mándale por favor Un happy birthday A mi hija Ari Volado Y Filip Baila un meneíto Porfa Ari volado Hermana Con salsa Te mando besitos Va Filip Ya para que entre El meneíto El meneíto El meneíto 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 Apareces Esos que ponen En el microbus Tu Filip Que horror Ay Dios mío Me da la infartación Griselda Smith Dice Se vale buscarle Por otro lado Para la papa Claro Mira Mientras no andenos Robando Que Yo vengo A placer A los hombres Que vienen del mar Quien me quiera Contratar Ese es el problema Que tú vendas Es una cosa A ver Che Le los lee El último Gustavo Trejo Dice Pregúntale a la Mitch Si venderá de buena calidad Porque luego salen Con que Premium Y nada que ver A ver Pone a la Mitch Rubalcaba Hermán Ay ya se fue otra vez Ay no Acabe ser pura Falluca De la esa mala Hermana Imagínate Dice que vende Tablets Para hacer enlaces Y para hacer streaming Y Mitch Justo y fallo Oigan bueno Mientras yo diga el Mitch Vamos viendo De lo que vende Porque mire Resulta ¿Te acuerdas Fili Que desde hace tiempo Ya nos había contado Que vendía Sus bolsas Las bolsas Sí Bolsas de mujer Y así Que yo le dije Ay tráete unas bien padrísimas Así de ambos sexos Yo quiero Y este No sé si ya las Las trajo Pero Sí iba a traer Pero dice Que ya extendió El negocio Ahora ya no Nada más son bolsas Ahora también Ya me empezó A meter ropa Ay qué buena onda Entonces Dice A ver por ahí Tenemos Se llama Creo que El baúl de María Si no me equivoco Así se llama Este No la Mitch Así se llama La No creas que la María Es la Mitch No es el baúl de María Baúl María Fashion Se llama Ay eso está padre Ay me gusta más Que la de La de Galilea Mitch No balcaba Hermanas Se metió Bael Porque se estaba Tronando Mira Si hubieran metido El Bael Ya no vuelves a entrar Mitch Pásale mi guay Hermana Me abrió la carne Hermana ¿Cómo están? Bien ¿Y tú? Bien Aquí en Empitapa De Empresaria Hermanas Muchas gracias Que se cuide La gaviota Galilea Porque voy con todo Hermana Cuéntanos Mitch ¿Qué onda? ¿Ya lo de las bolsas Sigue? ¿O eso ya quedó Aparte? También hermanas Pero hay que hacer Multiverso Acuérdate que hay que hacer Multiverso Y fíjate que A mí el vender ropa Siempre me había llamado Pero me daba miedo Porque entre que no tenía Dinero para invertir Y luego pues ahí Con el YouTube Me ha ido un poquito mejor Ya como que tenía Un poquito de lana Pues para invertirle Pero luego me daba el miedo Pero luego decía No hombre No confío en mí Y luego me decía Mi mamá Si con las bolsas Te fue bien Con la ropa Y yo Ay pero es que no sé Yo todavía sabes Muy insegura Entonces este Pues ya fíjate Que tuve que ir a Los Ángeles Hacer unas cosas Hacer unas cosas de trabajo Y estando allá Este Me escribió un amigo Que también se dedica A eso Pero en Monterrey De vender ropa Y me dijo Ya güey Que estás allá Anímate Vete a tales lugares Checa la ropa Ve y compra Te recomiendo estas tiendas Porque son las de mayor calidad No porque te salga más barato Me dio muchos tips O sea No compres lo más barato Porque aunque se vea bonito Si no es buena calidad No te vayas a quemar Me dio de todo No te vuelven a comprar Claro Entonces pues ya me fui hermanas Y me traje mi primer lote En esta ocasión De faldas De faldas Ah David Falda para hombre Para mujer O para ambos sexos Hermana Pues mira Son para mujer Pero ahora sí Quien la quiera usar Este Voy a parecer la Gilbertona No la aprendes Oye ¿Traes esas procesas? No hermana Fíjate que son Cortes sirena O sea Son así como No te queda Fili Oye 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 Michi ¿Y no traes una escorte Marmota De casalina? Pues si me quedan A mi hermana Yo creo que también No te quedan Unas folclóricas Fili Para que tengan Tenga espacio De mesera de Sambor Hermana A ver Ve pasando Las fotos Romar Que tenemos De las faldas Mira esta Por ejemplo Es de cuadritos ¿No? ¿O cómo es? Sí Es como Esa está muy elegante Hermanas Traemos de todo tipo De estilos Como más Clásicas Como más Esta por ejemplo Está padrísima Para una boda Me gusta Oye Oye Michi Pero cuando Cuando las chicas Compren sus Sus faldas ¿No son de estas Que luego no se puede Ni sentar? Porque ya Si has visto luego Las entregas de los premios Que si muy bonito Estando de pie Pero ya luego Cuando se quieren sentar Ya ni pueden No Fíjate 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 Que estas zonas Así como muy cómodas Ya gracias a Dios Se nos han estado Vendiendo algunas Y te juro Que la gente Están padrísimas Están mejor en persona Que lo que se ven En fotos ¿Cómo se dicen? Se me atañe muy bien Al cuerpo No La verdad Nos ha ido muy bien Y doy muy buenos precios Hermanas La verdad Es que Comprar conmigo Te sale mejor Que irte a la Sara O a la H&M Que luego te sacan Un ojo de la cara Hermana No mira A mi ya me dejaron Sin un ojo Oye Esa de bolitas Que pasaron Había una de bolitas Parece a la de Tatiana Cuando cantaba La del peligro En el elevador Ay Ay Andale Esas son como De los ochentas Sí Sí Retro Pues las modas Vuelven hermana Las modas vuelven Así que hay para todos Es tipo Barbie ¿No? Como para la Barbie También Andale Está padre Oye Oye Mitch ¿Y por qué no te grabas Así probándote las faldas Como te haces tus tiktok? Quiero que se me vendan No quiero que se me No quiero que se me No quiero que se me Queden Oye Pero la verdad Estoy bien contento Porque Pues me gusta trabajar Hermana Y algo que He experimentado Es que Me gusta ser mi propio jefe Entonces Este Pues andamos Abriéndonos panorama Trabajando Creo que Es muy importante Aunque dicen que el güero Me mantiene No me mantiene Inventado Nos vamos a Micha y Micha Pues como siempre Ay no que mi güero Quién sabe Que mi güero Quién sabe Cuando yo digo Ay yo yo creo que Lo mantienen Porque para que le eche Tanto comercial Pero soy una mujer Pero soy una mujer independiente Que me gusta ganarme Mi dinero Como la gaviota Tú eres Como la gaviota ¿Qué vamos a hacer? Oye Micha Pero vas a poner Tienda local O todo es en línea O como a ver Cuéntanos Pues mira Si en el nombre De Jesús Prosperamos Si me quiero Aventar a abrir Una tienda Ya como que Este me gustaría Al centro Algo donde Donde tengamos El acceso A El acceso A toda Ya no voy a hablar Tanto con ella Este A toda la gente Siento que el centro Es un buen lugar Para todas las Este Las personas Que luego se van Por ahí a hacer Sus trabajos Sus vueltas Que se van a pasear Pues que entren Todos hemos ido De compras al centro Claro Y entonces Haces envíos A cualquier parte Del mundo Como está ahorita Tu Si Hacemos envíos A cualquier parte De Del mundo De la república La gente Se encarga De pagar Su envío Pero yo Me encargo De encontrar La mejor opción Para que le salga Más barato A la clienta Y te lo juro Ya me compraron Dos conductoras De televisión Este Faldas Y no hombre Están súper contentas La verdad Es que me siento Muy motivado Porque tenía miedo Y no Si se ha movido Lento Pero se ha movido Y muy agradecido Con ustedes Hermanos Que me hayan dado La oportunidad De promocionar Baúl María Fashion Aquí Ahí está el Instagram En verdad Escríbame Y yo soy el que le responde Y ahora sí que Aparte te puedo dar pago Si me compras Por ejemplo Tres faldas No hombre Págame una por quincena No pasa absolutamente nada No me tienes que dar Todo de cajón Porque yo entiendo Porque yo entiendo que la cosa Está cañona Entonces Sin intereses No manejas Si sacamos la tarjeta ¿Qué vamos a hacer? Ahí saca una tarjeta Sí hermana ¿La qué vamos a hacer? ¿Verdad que sí? Pues sí Metes rápido Tú esa Debe que tienen una maquinita Así Ándale ¿Cuántos meses quiere? Claro Y de paca Usado ¿No? ¿No manejas? Usado No Todos lo traemos nuevo Sí mira Trato de traer la mejor calidad Para todas nuestras clientas Este Y estamos muy contentos La verdad es que sí Nos ha ido muy bien También traigo accesorios Vendo aretes Collares No estamos bien contentos Esos Ya eres bien padres Que vi Sí ¿En algún momento Vas a traer también Para hombres? Pues Pues va Sí pero Ay si es que también Es otro miedo hermanas Aunque conozco muy bien Al hombre Me da miedo Traerle ropa al hombre O sea prefiero ahorita Con la mujer Irme con la mujer Y a la mujer Tráenos también Oye pues No la fregues Pues sí Vas a ver que sí Por lo pronto tenemos Para todas las damas Que quieran este Comprarnos Y no Filiz No hago cuerpomatic Yo le soy fiel Al güerito A mí no me habla La carne Bueno sí te habla Pero no Sí te habla No te hagas El otro día Ya no sabía Si me estaba hablando Dios El diablo La carne Yo dije Ay chingado ¿Quién me habla? ¿Quién eres? No te sacas Ay no Qué horror Oye hermana Pues muchísimas gracias Invita a la gente A que te vea Tu canal de YouTube Y que entren A comprarte Allá a la tienda Gracias hermanitas A ustedes Pues no se pierdan Mi chismecito Todos los días A las 8 de la mañana Ay hermana Bien jodida Que me veas ahora Pero ni modo Es el horario Que cupe Porque ya ustedes Se llevaron la tarde Pero no te das Ni una sacudida ¿De verdad? ¿O sí? Te iba a contestar Y mejor se quedó callado Pues miren Muy bien contento Amanecer en el programa Mi despertador Me despierta A las 6 de la mañana Todos los días Puntual Entonces ¿Y qué haces De 6 a 8? Este Unas pellizcadas De huevo Para desayunar Para mi novio No pues preparamos El programa Porque oye Luego nos pasa Que en la madrugada Se genera luego Más información Que en el día Entonces ahí estoy Con un ojo al gato Al otro al garabato A invitarlos A que no se lo pierdan Muy agradecido Con ustedes Y que sigan teniendo Todo el éxito del mundo Gigi, Philippe, Ross Y toda tu producción Que en verdad Y pese a quien le pese Son los número uno Hermanas Nosotros Al menos hablo por mí Son una escuela Para los que estamos En esto Y en verdad No pierdan eso que tienen Está increíble Y pues invitarlos A que vayan a Baúl María Fashion A Instagram Ahí van a poder encontrar Todos los productos Que tenemos para ustedes Ahora Se sabe el comercial Hotel Miche Se lo sabe Ni la tingal Hermanas Ni la tingal Cruz, cruz Ay no Inés no me prestó La Gómez No me prestó Muchas gracias Mi Miche Cuídate mucho Gracias Que Dios los bendiga Gracias 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 Adiós Adiós Oigan pues Se quieren comprar Las faldas Ahora para la fiesta Tú Fili Oye pero si Como cual me quedará Esa de Tatiana Y cantas Hay peligro Ay que calor Ay si hermanos Bueno Vamos a comprar Hermanitas Por lo pronto Vamos a cambiar De tema Porque ahora si Vamos a hablar Nada más Ni nada menos Que de Tali García Que ahora se ha hecho Tan famosa Y Telemundo La casa de los famosos Y demás Por el escándalo Que hay alrededor De esta historia Hermanitas Fíjense que Yo creo que Toda esta historia Empezó Cuando empezamos A ver dentro De la casa De los famosos De Telemundo Pues que había Cierto coqueteo O ciertas miraditas Ciertas sonrisitas Ciertas conversaciones Entre Lupillo Rivera Y Tali García Esta actriz Que Que es de Sonora Filip Y que está bien guapa Bien guapa La mujer Lo que sea de cada quien Bueno Pues resulta hermanitas Que a ver Empezando por ahí Hay que decirlo Porque Tali García Salió en un video De casi una hora Hablando y contando Su experiencia Echando de frijoles Y demás Pero Ahorita vamos a ver Parte de lo que dice Pero Siento que mucho Se va Al rollo De que Dice que es culpa De Telemundo Que Que los Televidentes Hayamos visto Como que había Cosas entre ella Y Lupillo Yo creo que Yo Yo no dudo Que si manipulen Imágenes Que manipulen Partes que no vemos Acá afuera O O lo que sea Yo no dudo Pero Pero de que había Un coqueteo Había un coqueteo Porque sentían algo No sé Por Por estrategia Por llamar la atención O O por jugar O lo que ustedes Le quieran poner Pero de que Vimos Vimos algo Vimos algo Filipe Claro Fíjate Jorgito Que muchas veces Lo hemos comentado aquí Y hay incluso Matrimonios De famosos Ya consolidados Y que decimos Ay bueno Se ven como Ni se quieren Se besan Como si fueran Desconocidos O sea que Tú te das cuenta Cuando en realidad Pues todo es como Más bien Un rollo de estrategia En el caso De Lupillo Y de Tali Desde el principio Pues como que Se notó la química Independientemente Si hablaban No hablaban Esas miraditas De pronto De uno al otro Aunque estuvieran En lugares separados Cuando hablaban Y hablaban El hombre Y la mujer Cambiamos el tono De voz Cuando estamos Con alguien Que nos llama La atención Que nos pone nerviosos Y eso le pasaba A Lupillo Y le pasaba a Tali O sea eso no es Cosa de Telemundo De las ediciones Y de todo Era ya más bien Cosa de ellos dos O sea en esa parte Pues sí creo que Como que no es Toda la vez Que esto Lo haya aprovechado Telemundo O Endemol La otra empresa Para Para generar Más rating Jalar más gente Eso también Es obvio Que lo iban a aprovechar Claro Pero también Creo que nos tenemos Que hacer responsables De lo que hicimos Bien Y de lo que Hicimos a medias Y lo que hicimos mal En algún momento ¿No? No culpar de todo Ahora Lo que sí se me hace Muy delicado Entre todo Lo que contó Tali García En este en vivo Es que dice Filipe Que les daban Medicamento Como para Drogarlos Principalmente Cuando iban a subir A la suite Por lo que Entendí Como para ponerlos Cachondos Para que no se haga Tan feo Cachubis Para que subieran Con ganas Y entonces Ya con ganas Pues ya Dices Ni modo Con la pena Me olvido un ratito De las cámaras Fíjate O sea Eso Eso Es Eso sí Es muy Muy delicado Y más si tomamos En cuenta Que acuérdate Que en la En la Primer casa De los famosos A Alicia Machado Le echaban Gotitas De De los ojos En su En su comida Y Telemundo Nunca dijo nada ¿Te acuerdas? Claro Que Jujito Hay Hay una historia Perdón Hay una historia Con unos Luchadores De estos luchadores Pequeñitos Que te acuerdas Que salió Y se hizo muy famoso Esto Porque resulta Que había un grupo De chicas Trabajadoras sexuales Que de pronto Los llevaban Bueno Los ligaban Se los llevaban A cierto Cierto hotel Y ahí les daban Justamente esto Jorjito Las gotitas Para los ojos Que yo no sé Qué tipo de gotas Afortunadamente No lo sé Pero Que en cierta medida En cierta cantidad Pues como que los duermen ¿No? Les da sueño Los despojaban De sus cosas Y después Estas chicas Ya se iban Sin hacer el trabajo Pero En una ocasión Estas mismas mujeres Se les pasó La mano En la cuestión De gotitas Y estos muchachos Eran luchadores Chaparritos Eran chiquitos Entonces Pues yo creo Que les dieron La misma cantidad Que una persona alta Y murieron La parquita Y no me acuerdo Que otro Es que es muy delicado Es medicamento Es muy delicado Y aquí Digo Desde esa Desde esa Primer temporada Que todos Tache 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 muy mal Bueno De la de México Poncho de Nigris Ya después Que dijo Que les daban Sus gomitas De marihuana Las gomitas Si es cierto Si No Y lo peor Que ahora resulta Lo que habíamos dicho Siempre Te acuerdas también De la casa De los famosos De México Que aquí Sacamos Filipe La lista De cuánto Ganaba cada uno Del que ganaba más Al que ganaba menos Y cuánto tiempo Tenían ya Por contrato Que iban a durar Adentro Te acuerdas Que la única Que se movió De esa lista Realmente Fue Wendy Que Porque era la que Se iba a salir Sola Y que la tuvieron Que ir dejando Y la tuvieron Que ir dejando Hasta que llegó A la final Y ganó Pero 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 eso Ya se venía diciendo Y había que Que cuando Cuando hablábamos De eso Decían que Cómo inventábamos Que eso no era cierto Que cómo nos enterábamos De esas cosas Que pura falsedad Ya sabes Ahora resulta Que Tali Que estuvo Allá adentro Hasta presentó Unos Unos mensajes De whatsapp De conversaciones Fili No No puede ser Vamos a ver El video De parte Porque les digo Fueron más de 50 minutos De video Vamos a ver Parte de lo que dijo Tali García Sobre Telemundo Porque ahora resulta Que Telemundo La quiere demandar Por haber ido A gritar Ahí a la casa Como Pues como cualquier persona A gritar A los habitantes De adentro Y ella dice Que por su parte Ella los va a demandar Por esto Y porque no le quieren Pagar ahora Ahora lo que faltó Vamos a ver Esta es la única oportunidad Que tiene Telemundo Y Endemol De que yo no contrademande Los invito La invitación es A que Miren Rompamos La notificación Hacemos como que Nada pasó Se acabó el paseo Me liquidan mi contrato Y nunca más Volvemos a trabajar juntos Lo que se viene Después de esto De este atrevimiento Después de lo que Le han hecho a mi familia A mis hijos A mi esposo Y a mi persona Y a mi carrera Que siempre me he manejado Con rectitud Se los digo señores Así me tomé años Así me gaste El último dólar Que tenga en la cuenta No lo van a ganar Porque no pueden seguir Atropellando a las personas Yo no me metí A este reality show Ni para ser famosa Ni para tener exposición Yo me metí A este trabajo Porque corrieron A mi marido Injustificadamente A días antes de comenzar Su proyecto ¿Sí? Y necesitábamos El trabajo Eso es lo que hace Cualquier matrimonio Los dos siendo Profesionales del medio El director Y yo actriz Estábamos seguros De que después De tantos años De trabajar en la empresa Realmente nos iban a cuidar Una vez que pateo La puerta Y salgo Lo primero que hago Es hablar Con la productora Ejecutiva ¿Sí? Hablar con el showrunner De Telemundo Y decirles Porque me decían Pero es que ¿Por qué estás fuera? ¿Cómo que por qué? Francisco Ponce Antes de entrar Me dice esto Luego me mandan El mensajito De la protagonista De mi novela Me querían decir Que entrar Hasta con el cabello rosa O sea Querían decidir Hasta el color De mi pelo Cuando se supone Que esto Es un show De realidad Esa no es Thalie Esta es Thalie La que no tiene miedo De levantar la voz Y los últimos días Y semanas He seguido Trabajando para la producción Ayer me tenían subiendo Reels Y historias Y hoy Quieren terminar Mi contrato Y dejarme de pagar No señores Eso no va a pasar así Por eso decidí Hacer la denuncia Pública Más allá De que tengo Un gran abogado Que ya les ha ganado Varios casos Por cierto Telemundo Pero a mí me gustaría Que esto Hagamos como que no pasó Esto no es la primera vez Que sucede Lo que pasa Que hay personas Que les da mucho miedo Esto Si que te llegue Una notificación Diciendo que debes Millones de pesos Lo que han lucrado Lo que la empresa Endemol y Telemundo Ha ganado Con mi nombre Y con mi imagen Miren Hasta en una demanda De derechos de autor Nos podemos meter Así que se los dejo Al costo Telemundo Y Endemol Se los dejo Al costo Espero que alguien Ya me responda Porque llevo días Intentando comunicarme Con la producción Y nadie me responde Esta es la última vez Que lo voy a pedir Antes de proceder De manera legal Yo no voy a hablar De los demás Porque nunca ha sido Mi estilo Voy a hablar De lo que me pasó a mí De como a mí Me trataron en la feria El médico Que tienen adentro Te medica Te sugiere Ansiolíticos Te entregan medicamentos Sin siquiera Abrirlos en frente De ti Hubo un día Que Lupillo Cuando salga Podrá dar fe Que estoy segura Que me drogaron Si O sea Que les dije Que no me quería Tomar una pastilla Que yo conocía La otra pastilla Hicieron que me la tomara Y de repente Yo veía doble En el cuarto Con Lupillo Suite Donde vivía Encerrada Con Guadalupe Rivera Y Lupe me dijo ¿Quieres que te ayude A vomitar? Le dije No, no Tranquilo Voy a ir al baño Y ahorita Voy a estar bien Bendito Dios Yo compartía esa suite Como les digo Con un hombre De verdad Con un caballero ¿Les parece correcto? Y este live Se trata De que en este momento Hay dos empresas Que quieren seguir Destruyendo Y jodiendo A mi familia Y que creen Yo no se los voy a permitir No se los voy a permitir Si no les quedó claro Que yo si soy capaz De tumbar una puerta Para defender Mis derechos Y mi dignidad Yo no conozco límites Y vamos a llevar esto Hasta las últimas Consecuencias Hasta las últimas Consecuencias Pues ahí está Tal y muy enojada Entre las cosas También que contó Fue que Obviamente Ella se entera Se da cuenta De que Acá afuera Pues está saliendo Toda la información De que ella Y Lupillo Pudieran tener algo Que ella es casada Que el marido Está como cornudo Y toda esta situación Y dice que En algún momento Entró Al confesionario Y pidió Hablar Con la producción Y pidió hablar Con quien tenía que hablar Pero que no quería Estar nada más Con una voz Con un micrófono Ahí hablando Que ella quería hablar Con realmente Ver a una persona Algún ejecutivo Para hablar Sobre esta situación Que estaba pasando Que incluso Estaba con ella A Lupillo Y que nada Y que nada Y que nada Entonces pidió Hablar con su marido Y le comunicaron Por teléfono Al marido Y que el marido Le decía Tú sigue Porque tú te quedas Ya está arreglado Que tú te quedas Hasta la semana Diecisiete Creo Diecisiete Diecisiete semanas Ajá Y dice Yo no entendía Por qué me estaba Diciendo eso Ya cuando se salió Pues que porque Habían amenazado Al marido Dice Vamos a oír Esa conversación Que existió Dentro De este Confesionario De la Casa de los Vamos Escúchame Voy a tratar De ser muy breve Estoy tratando De hacer Todo lo que Se me dijo Quisiera Estoy tratando De seguir Sin decisión Estoy tratando De ser objetiva Sin ti Yo es la única Persona En la que yo confío En esta casa Ni siquiera en Gregorio Que totalmente Mi amor Mi amor Escúchame tú a mí Escúchame tú a mí Mi amor Te amo Lo estás haciendo Increíble Te lo juro Que lo estás haciendo Increíble Mi amor Me siento muy orgulloso De ti Mi amor Sote Ahí creo Creo que se nos cortó Pero ella hablaba De las Diecisiete semanas O sea Que eso ya estaba pactado Ya estaba arreglado Como siempre Lo hemos dicho Que ellos ya saben Cuánto tiempo Van a estar ahí adentro Ya saben Que se van a ir rápido O que se quedan Hasta la final Ya O sea Tú todo Sabes Esas cosas Son las que a mí Me chocan ¿Por qué no Hacen las cosas Bien O por lo menos No mentirle a la gente Y no decirle Gracias a sus votos O voten para que se quede O voten para que se vaya Cuando en realidad Pues ya lo tienen Todo decidido Todo decidido Yo me acuerdo Que en La Voz México De aquí Todavía de las últimas Gustavo Lara Que es cantante Él estuvo ahí Y él Después yo platicando Con él Me decía Es que ya desde la Desde que yo hablé Con Miguel Ángel Fox Él me dijo Tú solo vas Para cuatro semanas Pero Este Porque Gustavo le decía Es que no puede entrar Porque yo tengo gira Yo tengo trabajo Yo tengo esto Tengo lo otro Y Miguel Ángel Fox Le dijo Ah pero no te preocupes No nos das por cuatro semanas Hay que firmar el contrato De una vez Pues si ya lo sabes Entonces para que todo el circo Sí Entonces para que haces Tanta jalada Y para que pones A la gente Que anda ahí Votando Y viendo Y entrando Y todo Ya se cierran En este momento Las votaciones No las votaciones Están cerradas Desde hace medio año Que se cerraron Los contratos O sea Eso es fraude Fili Claro Y ahorita Ya no lo cobran Porque acuérdate Que en algún momento Cobraban La que Tenía que llamar Y era por pagar Por llamada telefónica Para poder votar En el Bipro Así fue Veinte pesos Bueno Y había quien Pagaba unos dinerales De 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 teléfono En aquel momento Y Y resulta que ya se sabía Cómo iba a quedar la cosa Entonces Qué pegaderas son esas Pero bueno Esa fue otra historia Pero resulta hermanitas Que sobre este doctor Que dice Tali Que este Que les da medicamento Y les da cosas Y todo Pues El día de hoy A través de sus historias Dio a conocer Estos mensajes De whatsapp Entre gente La producción De la casa De los famosos De telemundo Con gente Que sabía Todo el tema Del doctor Y lo que les iba a dar Lo que no les iba a dar Y toda esta situación Vamos a leer Los whatsapp Para que vean Qué fuerte Y qué delicado Lo que dicen ahí Híjole Dice Lo publica Tali García Dice Producción 2 Dice Qué tal Ya vieron Las cámaras De la suite Tali No se siente bien Creo que se pasaron Con el medicamento La medicaron De más Dice Lo sé Pero A mí les voy a explicar Para ir entendiendo De qué se trata Ese día Filip Fue cuando Lupillo Había ganado La suite Y decidió Subirse A Tali Y entonces Estaban Allá arriba Y efectivamente Hay los videos De que Tali Empieza a decir Que se siente mal Y que se siente mal Y que Y que Y que está mareada Y que no está bien Y que quién sabe Qué le pasó Y que no sé qué Y Y si efectivamente Lupillo Trata de tranquilizarla Trata de calmarla Pero después Ya cortan La transmisión De ellos Después De eso En otro En otro momento Lupillo Le empieza a contar A gente De la casa Y les empieza a decir Que Tali Se puso como loca En la suite Y le dicen Que por qué Se pues Quién sabe Estaba Estaba acostada Yo la veía Que se quedaba Como rara Como viendo raro Como no sé qué Y este Y de repente Empezó a aventarte Patadas Y a tirar la ropa Y hacer un relajo Y yo le decía Que se calmara Y todo Y ella Como si no te entendiera Como en otro mundo Dice John Y dijo Lupillo Esas fueron sus palabras En el video Dentro de la casa Dijo Dijo Hagan de cuenta Que estaba drogada Así dijo Entonces Sobre esa Sobre ese día Es sobre la conversación De este De este WhatsApp Que al parecer Le dieron medicamento De más Sí No, no, no Gracias Bueno, empiezo otra vez Dice ¿Qué tal? ¿Ya vieron las cámaras De la suite? Tali no se siente bien Creo que se pasaron Con el medicamento La medicaron de más Lo sé Pero ya es tarde No podemos hacer nada Es de madrugada Y la doctora Ya se fue de la casa Déjame voy a llamar Para que hagan algo Contesta Dicen que ya lo pilló Fue a reclamar Porque ella se siente mal Y no han querido Hacer nada Esto se nos puede salir De las manos Es demasiado Tenemos que hablar Con Felipe Es que si no Es que Si no lo están Contestos Y la medicamos Ella habla de más Y está haciendo Y eso nos está Comprometiendo Por favor Dile a Roger Que no permita Que nada De lo que ella Hable En las cámaras De la suite Que trate Que trate lo más posible De censurar Porque ella Está muy tensa Por todo Contestan Es lo que hemos Estado haciendo Pero ya viste El 24-7 Las personas están Enfadadas Por tantas censuras Y piden mucho La suite Pues hay cosas Que si salieron al aire De lo que ella dijo Y pues no podemos Hacer más nada Al respecto Contesta Dice En qué momento Se nos está saliendo De las manos Esto Ella tiene El carácter Muy fuerte Y ya viste Cómo se les puso A la produ En la Cómo se le puso A la produ En la tarde Ya le dimos La oportunidad De hablar Con F Felipe Ambrero Más texto Mar Por favor Es que se corta Ahorita Ahorita tenemos Que ver El otro Ok En el otro Viene La falta La parte Que falta Ya 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 Perdón Dice Para abajo Mar Para continuar Donde se quedó Ok Dice En qué momento En qué momento Se nos está saliendo Esto de las manos Ella tiene el carácter Muy fuerte Y ya viste Cómo se les puso A la produ En la tarde Ya le dimos La oportunidad Que hablara Con Felipe Y los niños Y todavía sigue Con lo mismo Arreglen esto Porque no podemos Seguir así Tenemos que llamar A ese Para que hable Con ella Porque está Muy alterada Dice Buenos días En qué quedaron Necesito información Llego a las 10 Para que hablemos Con ella Antes de que empiece El juego Del líder Fíjense hermanitas Si esto Que yo no dudo En lo más mínimo Que sean reales Pero me refiero Si estos Whatsapp Los presenta Ante las autoridades Ante las autoridades Se puede verificar Qué tan reales Son o no Quién los hizo Quién escribió Quién respondió Desde dónde A qué hora Todo se puede comprobar Todo De los Whatsapp Si estas conversaciones Son reales De la gente Que está a cargo De los personajes Que participan En la casa Es una cosa De verdad Terrible Terrible Espantosa Y que puede poner A Telemundo En una demanda Millonaria Fili Porque estuvo De por medio Su vida Como que Se nos pasó La mano Sabéis Que me pareció Una conversación De esas Que ves En las series De los narcos Esto Me pareció Una conversación Como cuando Tienen Alguien Secuestrado Y dale Esto Ay creo que me Pasé Pero pues ya Ni modo No puede ser Así Fili Es que Estás hablando No solamente De poner La vida De la gente En peligro Corjito O sea Realmente Les estás Destrozando La vida O sea Y de esto Habló Niurka También Y Niurka Dijo Es que Porque a mí Me pusieron Como la villana Cuando Pero ahí Estabas hablando Pues de imagen De imagen Pública Que también Para un artista Es muy importante Porque de eso Vive Haciendo La gente Con fama O sin fama Entran Para 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 proyectarse Más Para tener Más trabajo No solamente En ese momento En el reality Sino saliendo Poderte Generar más trabajo Tener más trabajo Y obviamente Tener más ingresos Ese es el objetivo De la gente Nadie Entra Voy a entrar A fregar Mi imagen Y ya que nadie Me contrate Nadie entra Con esa mentalidad Nadie De hecho Yo creo que La gran mayoría Ni siquiera Van pensando Que si voy a ganar O no voy a ganar Quiero que la gente Me vea y me conozca Y los que ya me conocen Que me quieran más ¿No? Eso es lo que quiere la gente Pero no quieres Que te estén dando Medicamento Que te estén drogando Sin que tú te enteres No, no, no Ahora Digo Por una parte Telemundo es un negocio Y como negocio Quiere ganar Eso se entiende Y si Y si por el rating Generan polémica Generan pleitos Lo que tú quieras Hasta cierto punto Dices pues Ellos se prestaron A eso Pero ya cuando Se están metiendo Con tu salud Y te están poniendo En riesgo de vida Pues están cometiendo Un delito O sea No, no, no Esto no se puede permitir Bajo ninguna circunstancia Ahora todavía Encima de eso Que no le quieran pagar A esta muchacha No Y todavía Filipe Esa noche Que se había sentido Mal Tali También Hubo videos Que llegaron A salir De la madrugada En donde Ella Se escucha Está como Durmiendo Yo creo Pero se escucha Como que está pujando Como que Se está quejando ¿No? Que ahora Ahora Yo por lo menos Entiendo Que se estaba quejando Quizá De lo De lo maread O de lo mal Que se sentía No sé Qué sentía Exactamente Pero Pues cuando no Te sientes bien Y menos en la madrugada Te quejas Claro Bueno Pues qué se dijo En ese momento Se dijo Que ella y Lupillo Habían tenido Relaciones Que por eso Se oía eso Incluso Hubo Una Periodista Que Que va adelantada Su época La que Demandó Porque hablaron De ella Ciertas cosas ¿Verdad? Esa mujer Se puso A decir Que habían Bueno Describió Todo lo que Según habían Hecho Todo lo que Se habían Dicho ¿Cómo le hablaba El tal Y a Lupillo Lupillo A tal Y de si le gustaba Por aquí Por allá Por el otro lado Bueno Todo ¿Quién se lo contó? Pues no sé Pero ahora Entendemos Que alguien Se lo pasó Por abajo Del agua Para ir Justificando Lo que había sucedido Esa madrugada A Fili No 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 Y también Pues allá Se lo contó Seguramente Alguien que está Allá adentro Pues se lo creyó Pero ahora Que Tali Cuenta las cosas Pues parece Que la historia Es totalmente Diferente Entonces Esto es terrible Es muy delicado Si Mucha gente Le está echando Tierra A Tali Por el tema De Ah Pero tú bien Que estabas Contenta Con lupillo Y que no sé qué Ya lo dije yo Al principio Eso Creo que Que al final Pues es Consecuencia De algo Que pues No lo hizo bien Ni ella Con lupillo ¿No? Pero el hecho De que De que tengas química Con una persona No le da derecho Ni a nadie Ni a nadie De ponerte Algo que Que tú no quieres Consumir En tus alimentos O en tus bebidas Ahora recordemos También Que cualquier tipo De sustancia Que tú metas A tu organismo Va a reaccionar De manera diferente En mí En ti O en el de enfrente No sabes Qué reacción Pueda tener Porque hay personas Que se ponen Así como Que son Lientas Hay gente Que por ejemplo Tali Y bien lo dijo Lupillo Se puso como loca Comienza a patear Comienza a aventar La ropa No la podían Tranquilizar Oye Tantito Tantito más Se le sale de control Imagínate Anda haciendo Ahí un Algo Que al ratito Los va a meter Más en problemas Y todo ¿Por qué? Porque se les pasó La dosis No O en la locura Philip sale corriendo Y se cae ahí De las escaleras Esas cae ahí De fierro O sea Puede pasar Cualquier cosa O le da un paro Vayan ustedes a saber Pueden pasar mil cosas Seguramente Cuando estás drogado Cuando estás drogado Y sin saberlo Si sabiendo Les pasa Lo que les pasa Imagínate Cuando no estás Ni enterado Entonces Tache Muy mal Terrible Pero Ahora resulta Hay quien Apoya A Tali ¿No? Y no me refiero Solamente al público Me refiero también A los famosos A gente Que ha trabajado En este tipo De realities Entre ellos Está Niurka Que lo primero Que hizo Niurka Desde ayer Fue publicar Un mensaje En las redes sociales Dándole el apoyo A Tali Porque justamente Recordarás Que Niurka Fue otra De las que salió A echarles los frijoles Este Cuando la sacaron Que también Ahí nunca entendí Para qué la sacaron Era de las pocas Que generaba Pues sí Pero también Era de las pocas Que no se dejaban Exacto Vamos a ver Qué fue lo que le puso Niurka Dice Niurka Felicidades Por ser tan valiente Mi amor Así se defiende La familia Y sobre todo La imagen Que tienes Que tienes Que ser hermosa Y que le da De comer a tus hijos Y le contesta Le contesta Tali Gracias Niurka No sabes Cuánto O cuán Sí, cuánto valoro Y aprecio tu apoyo En estos momentos Bueno Después de esto Niurka Hizo un video Y la gente Obviamente Bueno Una transmisión en vivo Y la gente Le empezó a preguntar Sobre este tema Y en el video También recalcó Muchas cosas Y el apoyo Vamos a ver Qué fue lo que dijo Niurka Aquí tengo oportunidad De ese trabajo Porque no quiere Que les cierren puertas Pero existimos Aunque sea pocas Personas que nos Vale Tú sabes Porque hay más espacio En el mundo Para los artistas Y prueba de eso Es que yo no me he muerto De hambre Y soy una vieja Entonces me identifique Yo creo que ella Tiene razón En muchas cosas La verdad Me identifico Entre todas las cosas Que me identifico Conmigo también Se tomaron Un copetín Fue tan poco Importante Que no me acuerdo Si fue tequila O whisky Pero sí Sí, ¿verdad Ponce? ¿Verdad Ponce? Que te tomase Un chupe conmigo En mi habitación ¿Verdad? Por supuesto Que le creo Ella está repitiendo Exactamente lo mismo Que hemos vivido muchos No solamente Somos ella y yo Muchos A muchos Los manipulan Para que den contenido A muchos Les cambian el contexto De lo prometido Antes de entrar a la casa Cuando entran a la casa Se empiezan a dar cuenta Que no es lo mismo A muchos Antes de entrar a la casa Los chantajean Y los Les mueven Ahí Les ponen las coordenadas Para que Acepten Lo que ellos quieran Así es Así es Literal Y también hay muchos Que les da miedo Y no quieren perder trabajo Aguantan Maneli decidió Ser titera De la producción Como el elenquito Este de Cervoni Lavoso Efectivamente Hermanitas Pues ahí Niurka Porque no tiene Ningún compromiso Con Telemundo Ya no tiene Nada que Le prohíba Hablar Decir las cosas Pues ahí está saliendo A decir Y apoyar Lo que ella Ya había dicho También Pero Resulta que Casualmente Pues la gente Que todavía Tiene contrato Con Telemundo Ah pues Están saliendo A decir Que Que Tali Es una mentirosa Porque estas cosas No pasan En Telemundo Nunca han pasado Todo es un invento De Tali Todo se lo Ella se lo creó En su cabecita ¿Y quién creen Que salió a decir Toda esa bola De tarugadas? ¿Quién? ¿Quién? Bueno A ver ¿Quién crees Te imaginas? Así Ya hablando De descaradas ¿Quién te imaginas? Es una Sandra Smester No De las que ya Estuvieron adentro Ah De las que ya estuvieron Adentro Híjole No De las que No Laura Bozo La que Ya me quiero Largar de aquí A esa misma Ahora mira Dice Estoy en shock Estoy en shock Estoy en shock Así es Estoy en shock Dice Con las barbaridades Que ha dicho Tali Tali Garza Respecto a la casa De los famosos De Telemundo Es todo Falso Que la drogaron Estamos locos Estuve en ese programa Ni licor te daban No permito Que se mienta Así Ay no Ya que miedo No ya dijo Laura Bozo Tali discúlpate Oye pero Pero a ver Y donde está la mujer Que defendía A todas las señoras A todas las muchachas Y que bueno Yo por ellas Si la defensora De las mujeres Ay tan buena gente Un carrito Sanguchero Para Laura Bozo Ridícula Inventada Payasa Le van a dar Le van a dar trabajo En Telemundo Va a sacar reality O que va a hacer Porque la están invitando A que vaya ahí A de panel De repente Porque ni creas que está Pero ya sabes Que esta señora Mientras Este Saque raja A ella le vale gorro Ponérsele de De tapeta A quien sea Y cuando no le cumplen Ya sabemos Que de todos lados Donde ha salido De todos lados Sale hablando pestes También hizo un video Porque no quedo contenta Con el estoy en shock Vamos a ver Ahora que dijo No voy a permitir Bajo ninguna circunstancia Que se mienta De la manera Que ha mentido Tali García Respecto A la casa De los famosos A donde no solamente No te dan Cormas Que no cervecita En la fiesta Sino que además Para que te den Una pastilla Y lo digo Por mi propia experiencia Tiene que ser recetada Por tu médico Y investigada Por endemor Entonces Tali Te volviste loca Que carajo O sea Que te secuestraron Que te robaron Tu sabes Que todo eso es mentira Y yo puedo ser testigo De que todo eso es mentira Jamás me dijeron Que decir Jamás me dijeron Que hacer Y eso lo juro Por mis hijas Entonces No quieras manchar Un programa Que a mi Me cambió la vida Un programa Que realmente Es absolutamente La realidad Y Lamento muchísimo Todo este escándalo Total Y completamente Injusto Y falso Ok Te lo digo en tu cara Tali Falso Dicen Jorgito Que cada quien Habla como le va En la feria A lo mejor A la señora Le fue muy bien Que bueno Pero no quiere decir Que a los demás Les esté yendo Tan bien Como le fue a ella Ahora Sí Obvio que le fue bien Porque ganó dinero Obvio que le fue bien Pero no se nos olvide Y que no se le olvide A ella Todo lo que hablaba De la producción Cuando estaba adentro Que no se le olvide Todo lo que habló De la producción Cuando la sacaron Porque ella no quería Que la sacaran O sea Ya se le olvidó A Pancha Ahora resulta Que estaba bien Contente Y bien feliz Claro que le benefició Porque ganó dinero Estando ahí adentro Claro que le benefició Porque gracias A que estuvo ahí adentro Se la llevaron a España Donde también ganó Y seguramente Ahorita O le dan trabajo En España O le dan trabajo Ahí En Telemundo O no sé dónde Pero de que anda Buscando hueso Anda buscando hueso Porque si no Ella estuviera despotricando En contra de Telemundo Claro Acuérdate también Cómo despotricó Cuando se Cuando prefirieron A la Sánchez O sea O sea O sea De todos lados Habla Pestes Cuando Cuando le conviene Hablar Pestes Y cuando le conviene Estar de arrastrada Pues ahí la vemos Como siempre Esa es Laura Bozzo De mismo México Que es el lugar Donde vive No salió hablando Pestes Sí Ese pinche país Y en este pinche país Es donde está Tragando la señora No le hagamos saltar Hugo Que regrese a su país Quiero ver Que la reciban Con olas Con gritos De felicidad Quiero verlo Quiero verlo Y me callo el hocico Porque por lo menos Cuando yo estuve En Lima Pues Yo que me acuerde Una persona Que me dijera Ay yo yo amo A Laura Bozzo Ninguna Todos me dijeron Gracias por haberse La llevado Bueno Eso en Perú Pregunta aquí A los mexicanos A ver que te dicen No Aquí también Ya nos la sabemos Aquí también Ya nos la sabemos Que le hacemos Saltar Hugo Pero bueno Eso fue Laura Bozzo El que se apoyó A Tali Fue José Luis Reséndez Que José Luis Reséndez Lo conocimos Aquí en México Como el modelo Cuando participó Hace muchos años En Big Brother Que te acuerdas Que se hizo novio De esta Isabel Maddo Que también salieron De Playto después Pero lo que sale Cada quien Hacía una pareja Bien bonita Los dos bien guapos Pero después José Luis Entró a trabajar A Telemundo Y fue creciendo Y fue creciendo Y le fueron Bueno Llegó a protagónico Y de hecho Estuvo en Señora Acero Que fue una producción Que fue muy exitosa Allá en Estados Unidos Y este Y resulta que también Después de que estuvo Y que iba muy bien Y que fue Un gran personaje Y todo Pues dice que Bueno Dijo en aquel momento Que Un día antes de Iniciar Unas nuevas grabaciones Que le hablaron Para decirle Ya estás fuera De la telenovela No Entonces Él en su momento Ya hace unos años Pues también Les echó frijoles Pero lo mismo Dijeron que él Era el conflictivo Que el ardido Que 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 Como se ve Que Como no tiene talento Entonces Por eso habló Ya sabes Pura tarugada Entonces Hoy aprovechó Apoyar a Tali Y recordar Las cosas Que se hacen Ahí en Telemundo Dice José Luis Reséndez El crecimiento Y desarrollo De la empresa Telemundo Está cimentado En el abuso Acoso Maltrato Artimañas legales Y mala paga Del talento artístico Sigue Estando infectada Por dentro Con gente Que solo vela Por sus intereses Y Intereses Personales Y sus ambiciones Es momento De que NBC UT Telemundo Arroba NBC Arroba NBC News Se dé cuenta Que el mal resultado De sus producciones Es debido A su mal proceder Aquí no hay hate Solo verdad Y ciego El que no la quiera ver Bendiciones Ahí está José Luis Reséndez Que también En esta historia De la casa De los famosos Cuarta temporada De Telemundo No se nos puede olvidar También Lo que le hicieron A Héctor Zandarte Héctor Zandarte Se portó muy Caballero Y nomás dijo Pues no me dijeron ¿Por qué nomás Me avisaron Que yo ya no iba? Él no quiso Echar frijoles Que ahorita Debería de aprovechar Y pues ya Echarlos Pues ya qué Pero no se vale Que sí Él Él Era el Protagónico De 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 Los famosos Y cuando ya No supimos Ya no Ahora es Nacho Lozano Que yo no tengo Nada en contra De Nacho Lozano A mí Sí me gusta Nacho Lozano Lo que no me Pareció Y lo que creo Que a nadie nos gustaría, es que de la noche a la mañana y sin decir agua va, y sin que hayas cometido ningún error, te voten de lo que se supone que era tu proyecto. Claro, porque aparte tú dijeras híjole, es que Sandarti no daba una, bueno, es como ya ir en la academia, ¿no? O sea, le costó mucho trabajo, no se enganchaba, entonces bueno, lo entendemos, le dieron su chance, no pudo ya el que sigue, pero Jorjito era muy bueno, Sandarti es muy bueno, conduciendo era buenísimo. La gente lo sigue extrañando, claro. Ahora, si la compañía por X motivo no, no, ya, ya no puede contar con él, pues que salgan y digan la verdad, pero dejarlo ahí, o sea, ni siquiera el respeto de despedirlo como se merece, llegar a lo mejor a un acuerdo con él, vamos a decir que porque tienes mucho trabajo, o porque no nos arreglamos en cuestión económica, lo que sea, pero algo para que salga como rey, como tiene que ser. Pero lo vimos aquí el video, Filip, cuando dijo él, pues son decisiones de la empresa y me avisaron que yo ya no iba y yo no puedo decir nada, pues respetable, pues eso es ser un caballero, pero por dentro les ha de haber mentado su madre, son fregaderas, hermanitas, entonces hay gente que 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 sí, los que los que les están pagando, pues tienen que salir a defender, de ahí a que tengan la razón, eso es muy diferente, y te acuerdas, Filip, que ya ves que iban a entrar, bueno, van a entrar cuatro nuevos personajes, y se había dicho que iba a entrar Paulo Quevedo. Sí. Que yo todavía dije, ahí pues si entra Paulo, pues yo lo voy a apoyar, ¿no? Skyro. El Skyro, pero deja de lo Skyro, del cuerpo esote ese grandote, hermano. Pues resulta que ya lo empezaron a escribir, no entres, mira que la cosa está bien fea, que te van a hacer una fregadera y no sé qué, miren lo que contestó Paulo Quevedo, hermanitas. Ah, dale. A ver, dice, razón tuvo entonces la divasa en responsabilizar a Telemundo por permitir actos nefastos del señor Alfredo Adame, un actor conocido, sí, pero una persona que deja mucho que desear por su falta de humanidad y respeto. Y Paulo Quevedo contesta, wow. Y le dicen, no entres ahí, ya no entres Paulo, le dicen. Dice también, como dice, no vale tu imagen en esa porquería de reality. Luego Génesis Medina, le dice, Paulo, rumor es que tú ibas a entrar, uy, no entres ahí, ahí todo es contra tu voluntad, y contesta Paulo Quevedo. Dice Génesis Medina, noventa y cuatro, ya no voy a entrar. Ya no. A buena hora corrió, Fili. Anda. Y a buena hora corrió porque ahora se dice, hermanitas, que podrían recortar la temporada, porque para acabarla de fregar ha sido la peor temporada, la temporada con más problemas, más tropiezos, más fallas y demás, y era la más larga de todas. Y aparte, pues, se está corriendo el rumor que podrían recortarla. Entonces, bueno, pues, ya los que van a entrar, nomás se van a entrar a pagar la luz, yo creo, porque qué pena con Jodines, o sea, ya como, como para qué, ¿no, Fili? Pero esto es lo que dijo Paulo Quevedo. Ah, no, 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 te digo. O sea, a final de cuentas, tampoco Telemundo, tratando de generar ingresos, tratando de generar dinero, porque pues, obviamente, hace este tipo de programas, este tipo de realities. Pero si solamente te están generando que la gente se dé cuenta de, en realidad, cómo trabajas, y además te pueden meter en un problema legal, pues, ¿qué es mejor para ellos? Es decir, hacemos lo que hizo Tali, tú salir corriendo, dejar el programa a la mitad, y saben qué, ahí se ven. Porque además, tampoco es que sea de los más vistos. Cuando, cuando estuvo Ivonne, Ivonne Montero, por ejemplo, yo me acuerdo que aquí platicábamos diario, diario, diario de lo que hacían, lo que decían, eran, a veces no, hacíamos corajes, a veces eran divertidos, pero a final de cuentas daban contenido. Pero en esta, o sea, algo bonito que se pueda platicar de ellos, no, todas son broncas, pleitos, peleas, gritos, insultos. Pero fíjate que hay una, hay una chica que se hace llamar la tía en el, en el X, y dijo algo que, que, que ahora ya lo entendemos, y sí suena muy real. Dice que casualmente, todos los que en esta temporada suben a Lamentada Suite, ¿qué creen, hermanitas? Que suben bien cachondos, casualmente. Mira. Dice la tía, no es coincidencia que todos los que suben a la suite andan súper hot. Con todo esto, no dudo que les den algo para que tengan ganas. Por eso no los dejan compartir comida, comida con los de abajo, y tal vez por eso, eh, MP, ¿quién sabe MP? Dice, justo esta semana se empezó a, ah, Maripili, se empezó a sentir mal de la presión. Y a ella, ella, cuando se sintió mal de la presión, estaba en la suite con Rome, y yo les conté aquí que lo que me llamó la atención es que se andaba, andaba ella como muy así, muy prendidita, y muy echándole los perros a Rome, y el Rome como haciéndose que la viva. Sí, sí, sí. Pero, pero a lo que voy, si tú que tienes un cuerpazo, que estás espectacular, y le echas, y le echas los perros al tipo que sea, y como que no te da jalón, pues, como yo me imagino que hasta es ofensivo para ti, ¿no? Y ya, 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 mono, pelo, pelo, ya, ¿no? Claro, es el rincón, ya. Y ella seguía, y seguía, y seguía, y seguía, pues ahora, después de lo que dice Tali García, no dudó de que si le hayan dado algo para prenderla, y para que cuando hubiera así. Que ese tipo de productos, bueno, yo en mis tiempos, cuando iba a la secundaria, me acuerdo mucho que se hablaba de la yumbina en aquellos años, que la yumbina se la daban a los, principalmente a las vacas, para, pues, hacerlas entrar en celo, y que el toro, pues, llegara a montarlas, ¿no? Era, era para lo que se ocupaba, y en pequeñas dosis, pues, se las daban muchas veces a las, a para que se pusieran justamente temperamentales, y al ratito estuvieran buscando a los novios. Eso se hablaba en aquellos años. Ahorita debe haber otras cosas ya mucho más sofisticadas, mucho más modernas, pero al final de cuentas, todo eso, Jorjito, estás propiciando una violación. Claro, claro. No es normal, no es, ay, pues mira, se pusieron cachondos y terminaron en, no, tú lo estás propiciando, porque no es algo que la la gente lo tenga en la mente. No, no le puedo llamar de otra manera. Ahora, eso que dejamos pasar de Niurka, donde menciona a un señor de nombre Ponce, de apellido Ponce, es el ejecutivo de Telemundo, que es hermano de Carlos Ponce, del actor. Pero ella habla de que se tomaron un tequilita en su habitación, pero, pero no queda claro en qué habitación, en qué momento, pero qué pasó, porque lo cuenta como nada más aventándoles ahí una recordadita para que no empiecen a fregar, ¿no? Por si quieren que hable. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó con este ejecutivo? También eso es importante. Total, hermanitas, que por el lado que lo vean, ya creo que Telemundo quedó más exhibido que nunca, y que ahora, pues, se van a la demanda, pues, ahí sí que demuestre quien tenga que demostrar, pero de entrada, si estos WhatsApp son reales, pues, Telemundo creo que va a tener una broncota, y la va a tener que pagar fin. Pues sí, Jorgito, pero cuando haces que no tiene nada que ver si Tali andaba coqueteando, no andaba coqueteando, si le gustaba Lupillo, no le gustaba Lupillo, que si esto, que si lo otro, eso es punto y aparte, y eso ya es responsabilidad de ella, pero lo que hicieron los de la producción, desde así, son fregaderas, eso no se vale, pero también apenas le hablan a cualquiera, y le dicen, ¿quieres entrar a la casa? Ay, sí, sí voy, en friega, o hay hasta famosos que los hemos visto, si me llaman, yo voy y yo hago allá, no sé qué, ah, porque todos son expertos en hacer contenido, ¿eh? Yo si estuviera adentro, yo haría, uy, no, los meten y ya se quedan mudos. Ahí tienes a Cristian Estrada que dice, soy celebridad de reality show. Ah, no, y tan divertido, tan ameno. Vamos a leer sus mensajes, hermanitas, ¿qué opinan al respecto? Yo la verdad que sí apoyo a Tali García, y a cualquier otro que le estima haciendo este tipo de fregaderas, no se vale. Y obvio, y obvio nunca nos contratará Telemundo. Imagínate, al ratito tú toda droga, no, 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 no. Lo he hecho. Lo que no has hecho toda tu vida, Jorgito, terminar haciéndolo, y al ratito con consecuencias, ¿qué te dice que lo que les dan no les genere cierta adicción? Al ratito ya entraron sanos, y ya los vas a ver de, no, 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 de pachecos. Sana Cruz dice, la actriz que tuvo sus queberes y el marido le pidió el divorcio, ¿le darán algo también? Fíjate, esto es lo de, lo de la casa de los famosos de Telemundo. Ah, perdón. De Colombia, sí, exacto, de Colombia. Este, exacto, ahí, ahí la situación, a eso me refiero. Ese tipo de conductas que tienen ya de amorío, de coqueteo, a pesar de tener una relación afuera, eso ya no es cosa de la empresa, o sea, también hay que ser responsables. De hecho, fíjate, Fili, el marido entró, la puso en su lugar, le regresó el anillo de compromiso que tenía desde hace 12 años. Este, le dijo sus verdades al amante. El amante después se disculpó públicamente y dijo, Fili, dijo, este, por favor a mis papás, les pido, les pido que me disculpes, ustedes me educaron muy bien, sé que lo que hice fue un error, me equivoqué, pero espero ya no volverlo a hacer y espero. Enfrente de la mujer, enfrente de ella, diciéndole que había sido un error. Un error. Y ella nada más así ya a punto, con el ojo, Remy, ya a punto de llorar, ¿no? Bueno. ¿Qué creen que pasó tres doritos después, hermanitas? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Esto ocurrió en el patio jardín donde tienen la alberca, todos estaban ahí platicando, todos ahí muy a gusto, tomando el sol, y miren la parejita. Ay, no, 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 no. La casada y el otro. Ya no lo vuelvo a hacer. Fue un error, me equivoqué. Unos besotes que traían, Fili, pero no se separaban, porque yo dije, han de ser si a mesas estas, porque no se separan, tú, Fili. Ay, no, bueno, ya, ya, ahí dices, y ahí no tiene nada que ver, ya la empresa, ni nada. No, pero ahora que pasa esto, no dudes que cuando salga y se dé cuenta de lo expuesta que quedó y lo expuesto que quedó él, no dudes que le echen la culpa ahora a la empresa de allá de Colombia. O a Endemol, porque Endemol, a fin de cuentas, hace los realities en todos lados. Entonces, vayan, esperemos sorpresas, hermanitas, sigamos leyendo mensajes. No, no, no. Sí, 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 sí. Dice, eh, Caragul Isis, dice, Telemundo corrupto. Fraude, corrupción, y todo, todo tienen, o sea, no friegue. Fe, ¿qué será eso? Fe, ¿qué, fa? ¿Será? El día que salen de la casa, los lunes, ya saben quién se va. Sí, pues claro, hermanita. Elizabeth del Naja dice, el problema de Tali es por dinero. Dice, y está bien, es un trabajo, le dejaron de pagar y es cuando sale a exponer, pero mientras le pagaban, ella sí estaba callada. Pues sí, eso sí, pero al final yo creo que cualquiera lo hubiéramos hecho, Filip. Al final, ya, ya te expusieron, ya te expusiste, ya cumple tu parte, yo cumplo la mía, ya, ¿no? Sí. Todos felices y contentos, ya qué, ya la regada fue regada, pero que aparte de todo, no te quieran pagar, y aparte te salgan con qué hora te van a demandar, cualquiera está ya, hermanita, cualquiera. Dice, Gitz, eh, Gitzac Tellez, yo sí le creo a Tali, todo lo que dijo se ve, se veía en el programa, además de que el 24-7 lo censuran a cada momento, y también eso es cierto. Pues sí, hasta la transmisión de la gala, que se supone que es en vivo, Filip, ya cuando, cuando dicen palabras fuertes, ya, ya, ya le ponen ahí, este, le callan para las palabras fuertes o las cosas que no quieren que se oigan. ¿Y cómo van a ser? ¿En qué momento alcanzan a editar todo? ¿En qué momento? Pues no, 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 no. Juanito Sánchez dice, el doctor es el coche grus. ¡Ja, ja, 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 ja! Hagan de cuenta, hagan de cuenta. Dice, Nandi Vega, Gigi, felicitame por mi cumpleaños, por favor. Nandi, hermana, te mando besitos, feliz cumpleaños, pásatela bien, padre, hermanita, come pastel. Sí, cero, dice, no es tan malo Telemundo, puesto que no le dio nada a la porquería esa del abuso. Dice, porque imagínenla por toda la casa en hot. ¡Oh, qué arrojado! A lo mejor ya no funcionó la pastillita, hermanas. Ahí le hubieran echado un medio litro de gotas para los ojos y nada. Sí, sí, Cruz, dice, Tania explica que ella fue obligada a entrar al reality por contrato, no fue por gusto. Dice, Smester y Ponce son una porquería y se sabe. Pues yo no sé, parece que los juntan así y los eligen bien para que juntos destrocen las personas, Filipe. Sí. Así, pero bueno, les encanta eso, pues ni modo. ¿Qué se hace, no? Eh, Arianna Herrera dice, quieren, quieren miren, ex productora de Shark Tank, es la autora de esos mensajes de WhatsApp, ella está en la producción, ella habló con el esposo de Tali. Sí, pero me refiero, hermanita, que obviamente si esto lo presenta ante un juicio, van a tener que analizar los expertos de la policía cibernética para confirmar peritos que efectivamente son los WhatsApp reales que salieron de tal número que pertenece a tal persona que estaba ubicada en tal lugar que se lo mandó a la otra que estaba así, así, asado, para súper confirmar que efectivamente no son unos WhatsApp inventados por Tali. Claro. Y esto es una gran prueba, Fili. Pero imagínate todo lo que dicen ahí, ya, o sea, se están echando de cabeza en todo. Que salió. Minitois dice, ay, dice, ay Dios, no la pongan de repente, estaba comiendo bien a gusto y con el susto se me quitó el hambre. Doña Laura. Dice, Shalala, por ahí ver, la exprófuga hablando como, cómo creerle a una persona que exponía casos falsos en su programa. Claro, cómo creerle a la que nunca dio la cara cuando le andaba buscando la justicia, pero ya ves que dice, no voy a permitir. No, señora, si no le estamos preguntando si permite o no permite. Pero aparte como si fuera su empresa. Ay, sí, la dueña. Yo soy la dueña. La gavirna. El día, pues sí, el día que Telemundo se opinimos accionista. Te lo creo de doña Namasté, todavía dice, no voy a perder. Pero acá está, ahí no región cuatro. MSR dice, Gregorio, por eso se salió. Pues sí, ahora ya lo entendemos también, Fili. Y él sí se salió y dijo, ahí se ven, ya no se volvió a aparecer, adiós. Ay, Uriel, no dejes de estudiar por andarte besuqueando, ¿eh? Contrólate. Leticia Erika dice que actúe ahora, ya tiene todo para demandar a Telemundo, puro fraude y traición. En esos programas ya me han estado por su sentido. Puras tonterías, siendo algo que podía funcionar perfecto. En España, ¿cuántos años llevan haciéndolo, Fili? ¡Años! ¡Exitoso! Desde antes que llegara a México, Big Brother, ahí ya había empezado, y ahí ya sigue, y terminan uno y empieza el otro, y empieza el otro, y empieza el otro, me imagino que lo harán bien, porque aparte la gente lo sigue viendo. Sí. Pero bueno, pues ya nos vamos, hermanitas, muchas gracias, gracias por haber estado, y gracias, Filip. Gracias a ti, mi George, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta tarde. Oigan, a las nueve y media de la noche yo los quiero invitar a el canal del Filip, porque hoy vamos a platicar la historia, ay, Jojito, esta mujer, fíjate, una venezolana bien guapa, bueno, haz de cuenta la copia exacta de Thalía, incluso en su vida, en su vida, son sumamente parecidas. ¿Y a su Tommy también? Porque casi, casi, y fíjate, nada más que aquí el asunto es que se nos casó con su Tommy, y resulta, pues que el Tommy no podía tener hijos, y al ratito, pues ella no salió embarazada. Fíjate nomás. O sea, ¿salió o no salió? Salió embarazada, pero pues su Tommy. No podía tener hijos y ella no salió embarazada, pues no. El Tommy no podía tener hijos, bueno, su Tommy, que no es Tommy, ¿no? No, no podía tener hijos, y de repente, sas, que se anuncia su embarazo, el embarazo de ella. Y no era mi amigo. O si el Tommy no podía, pues cómo. Nomás, imagínense. ¿Es una venezolana o es una de mis parientes? No, no. Porque ahí no tengo unas historias, hermanos. Es una venezolana bien chula, bien chula, y y bueno, sigue trabajando. Oigan, más de veintiséis mil quinientas personas, muchísimas gracias. Ay, muchas gracias, hermanitas, gracias. Habernos acompañado y haberse conectado con nosotros. Cuídense mucho, buen provecho, pásenla bonito, gracias productora, gracias Jorjito, pero sobre todo a toda la gente que se conectó con nosotros, gracias. Gracias, hermanita, les mando besitos, cuídense mucho, y esto fue. Gracias, hermanas, con salsa, gracias. ¡Bravo! ¡Servi, servi, friscos! ¡Ricardo, Ricardo! En choc, dice el aboso. Ay, no. Ay, no.